la vida. Lourdes sospechaba a sí mismo que había violado a otras mujeres, aunque no lo hubiera confesado, al menos todavía. Bill Bandling sólo admitía los hechos que creía que ella necesitaba saber. No había nada nuevo en esa conducta. La mayoría de sus clientes compartían ese mismo rasgo. ¿Pero era un asesino? Al principio, cuando la había contratado pagándole por anticipado, había dicho decididamente que no, que se trataba de una farsa, de un error. Era imposible que un hombre así fuera un violador y un asesino. Imposible que se tratara de Cupido. Sin embargo, la había engañado por completo, lo cual no sucedía a menudo, especialmente tratándose de una abogada defensora, profesión en la que había que contar con que casi todos los clientes se callaban algo o mentían incluso a quienes habían contratado para que les salvaran la vida. Pero Bill Bandling no era como la mayoría de los clientes. Era un hombre de éxito en los negocios, apuesto, encantador y sincero. Había sido su amigo desde antes de que lo detuvieran, acompañándola en sus sesiones de jogging por su V los sábados por la mañana y compartiendo a veces un capuchino en la librería los fines de semana. Se había tragado toda la historia y en ese momento se daba cuenta de hasta qué punto la había engañado. Burlada por un psicópata de suaves modales. Eso era lo que más la herida. Y, luego, estaba CJ Townsend, la fiscal a quien siempre había admirado y respetado. Una persona que no se dedicaba al politiqueo ni interponía traicioneros recursos sólo para hacer quedar bien a su oficina. Lourdes sabía que también CJ mentía y que, aunque sus motivaciones podían estar justificadas, no por eso resultaban más honorables. Había repasado las hojas de los inventarios que la policía había levantado en los registros de los coches y la casa de su cliente. Había mirado en las cajas de las pruebas obtenidas en dichos registros. No había nada allí. Nada de lo que, según su cliente, tendría que haber habido. Otro callejón sin salida. Estaba llegando un punto en que Lourdes ya no podía confiar en su propia opinión de la gente. Aporó el primer trago sin dejar de mirar las macabras imágenes. ¿Dónde estaba la justicia para Ana Prado? ¿Dónde estaba la justicia para su cliente, a quien había jurado defender celosamente? ¿Qué significaba ya la palabra justicia? Esa mañana había fallado como abogada defensora. Había tenido acorralado a aquel imbécil de policía, pero había tirado la toalla. Había desistido porque sabía que su cliente era un violador. Y en ese momento, en la sala, cuando había visto a Bandling mirar a su víctima con nada más que desprecio y furia en los ojos, había sabido que volvería a hacerlo si la ocasión se presentaba. Y que no sería ella la que permitiría que ese hombre volviera a hacer daño a una mujer. Ella, que era la campeona de los derechos de las mujeres dentro de la comunidad cubana, la comunidad en la que vivía, trabajaba y ejercía. De hecho, era la presidenta de la lucha, la organización que ayudaba a las mujeres cubanas víctimas de la violencia doméstica a encontrar ayuda y respaldo legal ante sus agresores. ¿Cómo podía llamarse abogada y al mismo tiempo usar su talento para que un brutal violador saliera libre? Había visto de primera mano el daño que ese hombre había causado a su víctima, y sabía lo que le haría a la siguiente. Lourdes se tomó un segundo trago, y este pasó con mucha más suavidad. Fue más fácil de tragar y no quemó tanto. Quizá la misma analogía se le podía aplicar en aquella charada. Quizá los pasos le resultaran más fáciles en el futuro a medida que colaborasen llevar a su cliente al cadalso. Quizá no le quemaría tanto cuando viera que le clavaban la aguja. Un acómplice del asesinato de su cliente. Porque en realidad no creía que fuera un asesino, y sabía que podía conseguir sacarlo del apuro, que podría haberlo sacado esa mañana. Lo sabía todo del extraño y anónimo soplo que habían dado a la policía de Miami Beach el 19 de septiembre. Aquel imbécil de policía se lo había soltado por su bocaza a ella y a su ayudante en el cliffhander, así que sabía por qué había interceptado el jaguar, aunque el muy cretino hubiera decidido cambiar el guión. El pobre creía que podía negar lo que ella había oído en el bar, simplemente negarlo, y que con eso desaparecería. Sin embargo, las cosas no funcionaban así, ¿verdad? Jugueteó con la cinta de casete que había solicitado al departamento de policía de Miami Beach. En la etiqueta ponía. 9, 19, 2000. 2012 H. Las cintas 911 se conservaban por cuestión de rutina durante 30 días antes de ser borradas. Por suerte, había. Conseguido su copia el día 29. El whisky estaba ejerciendo su mágico efecto, haciendo que se sintiera aturdida y anestesiada. Lourdes contempló la imagen de Ana Prado y se sirvió otro trago. El tercero se le deslizó por un gazmate ya insensibilizado. Capítulo 64. Contempló la escena desarrollándose ante sus ojos en la abarrotada sala del tribunal. Había resultado mejor incluso de lo que había imaginado. Ver a los diferentes personajes interactuando unos con otros, las emociones a flor de piel, la tensión que podía cortarse con un cuchillo. El público, sin aliento, rolléndose las uñas, mordisqueando las inevitables palomitas y sacando fotos como unos turistas cualesquiera mientras lo contemplaban todo, con él, rodeándolo. Se había fundido con ellos. Era uno de ellos. Aquel juego que él había empezado se desarrollaba de la mejor de las maneras en sus tramas y subtramas. La emoción de no saber cómo iba a terminar era más fuerte que él. Pero necesitaba más. Llevaba meses reprimiéndose y no podía seguir esperando. Lo que sentía en su interior se parecía a lo que experimentaba un hombre perdido en el desierto. Una sed insaciable. Una sed de vida. Un ansia de muerte. No podía arriesgarse a estropear el drama que tenía lugar ante sus ojos poniendo en cuestión la culpabilidad del acusado. Tenía que romper con lo que la policía llamaba su modus operandi, su forma de actuar. Llamaría la atención si se le ocurría escoger a otra rubia virginal, y poco importaría dónde y cómo la escogiera. Esta vez, a diferencia de las otras, nunca encontrarían el cuerpo, ya que lo que le haría sería simplemente inenarrable. Y lo que antes le haría a su mente no cabía ni imaginarlo. Si alguien supiera los horrores que se reservaba, pensaría que William Bandling no era más que un tímido conejito. Sí. Escogería a alguna belleza morena. Una con el cabello azabache, la piel como la nieve y los labios rojos como una rosa. Su pequeña blanca nieve es particular. Sólo deseaba ganarse su corazón. Entonces, el asesino conocido como Cupido se levantó con los demás en el abarrotado tribunal y salió con ellos al pasillo, bajó por las escaleras y salió al caliente aire de Miami para ir en busca de su amor verdadero. Tercera parte. Capítulo 65. C.J. encontró a Dominic y a Manny en el pique el barrel, tomándose unos cafés con leche. Se sirvió una taza en el mostrador de autoservicio y se sentó con ellos. ¿Cómo ha ido la reunión? Preguntó Dominic. Estaban a 13 de diciembre, y era el día de la presentación de los informes ante el juez Shaskel. En esas ocasiones, la defensa y el ministerio fiscal se reunían con el juez encargado para tratar del caso, entablar negociaciones y, por fin, establecer los procedimientos del juicio para la semana siguiente. No han presentado una petición de aplazamiento. Creo que el lunes que viene empezaremos la selección del jurado. ¿En serio? Comentó Manny. Habría jurado que ese perturbado nos iba a salir con mil y una excusas para evitar que le fríamos el culo antes de las fiestas. Bueno, pues mejor. Así acabaremos antes. Tengo que reconocer que yo también estoy sorprendido dijo Dominic cautamente, solo dos meses para preparar un caso donde se pide la pena capital, en Miami, el paraíso de los aplazamientos y de los jueces complacientes, habiendo rechazado la oportunidad del intercambio previo, sin haber intentado siquiera un cambio de jurisdicción. No sé, CJ. ¿Todo esto no te supondrá problemas más adelante? ¿Te refieres a si puede servir de base para una futura apelación? No. Es Bandling el que quiere un juicio rápido, no Rubio. Y creo que también es Bandling quien desea que se celebre aquí, en Miami, antes que ser juzgado en cualquier otro condado más al norte, donde el promedio de edades de 65 años y cualquier cosa que diga la policía es sagrada. Tampoco se puede considerar omisión por parte de la defensa. El juez Shaskel ha obligado a Bandling a declarar que sabe que tiene derecho a un intercambio previo y que cualquier renuncia a ese derecho no podrá ser invocada como base para una apelación una vez haya sentencia. Ya sabes, nada de pero, señoría, nadie me lo dijo. Además, Shaskel casi me ha obligado a que le entregue todo lo que tengo, porque no quiere tener que revisar el caso. Lourdes no ha cogido más clientes aparte de Bandling. Es una abogada de reputación, con seis casos de pena capital a sus espaldas, así que tiene experiencia y sabe lo que tiene que hacer. No creo que se esté precipitando. Ha llevado otros asuntos sin intercambio previo. A veces se trata de una táctica de la defensa. Tú no me enseñas lo tuyo, pero yo tampoco te dejo ver lo mío. Quizá pretenda pillarnos por sorpresa. Espero que no. ¿Pero por qué tiene Bandling tanta prisa? No esperará acabar a tiempo de hacer sus compras de Navidad, ¿verdad? Preguntó Manny. Mira, para nosotros es mejor que ese tío quiera ir deprisa. Odio cuando estos asuntos se eternizan. Los testigos se olvidan, las pruebas se extravían y ocurre todo tipo de desastres. Intervino Dominique. Estoy de acuerdo dijo CJ, pero hay algo que un aplazamiento nos habría proporcionado, y habría sido más tiempo. Hizo una pausa deliberadamente antes de proseguir. Tyler me ha llamado esta mañana. De la Flos va a presentar el caso de Sivan y sus acusaciones por robo ante el gran jurado la semana próxima. Si perdemos el caso de Prado, cogerá a Bandling y se lo llevará a la central del FBI tan rápido que no podremos decir esta boca es mía. Y, luego, tendremos que ponernos a la cola y esperar mientras procesa a Bandling por cada caso separadamente. Eso le proporcionará tiempo y atención de sobra para conseguir ese cargo de juez federal que tanto ambiciona apostilló Dominique. Exacto dijo CJ. Entonces, ¿por qué no le tomamos la delantera y acusamos a Bandling también de los otros asesinatos? Preguntó Manny. Tendremos tiempo sobrado, y lo del exceso de velocidad ya no será un problema, no empezando tú el juicio la semana que viene. Porque, aparte del seral hallado en la escena del crimen de Morgan Weber, seguimos sin contar con pruebas que relacionen a Bandling con los otros asesinatos. Y el seral no es suficiente. Además, todavía no tenemos una sentencia favorable en el caso Prado. Se volvió hacia Dominique. Escucha, necesito que encontréis esos corazones. Necesito sus trofeos. Creía que habías dicho que no los necesitabas para que lo condenaran objeto Manny. Y lo repito. Pero ya viste cómo estuvo Víctor Chávez en el estrado durante el recurso anulatorio. Se pone en plan evasivo, gallito y arrogante. Es un gilipollas terción Manny. Totalmente de acuerdo. Es un pésimo testigo, pero no puedo seguir adelante sin él. No quiero que desmotive al jurado hasta el punto de que se crean la tesis de la defensa de Bandling de que le tendieron una trampa. Si después resulta que lo sueltan por lo de Prado, me habré quedado sin una condena de asesinato para poder aplicar la norma Williams. Hasta cabe la posibilidad de que el juez no permita que el siguiente jurado sea informado de los hechos del caso Prado, y nos habremos quedado sin nada. Pero si hemos mirado en todas partes, CJ dijo Dominique. Hemos hablado con 300 testigos, analizado miles de pruebas. Ya no se me ocurre dónde mirar. Quizás Humatasanos de Nueva York sepa qué hizo con ellos. ¿Has hablado con ese tal Feinburg? Preguntó Manny. No. Bandling no va a alegar demencia, y según Lourdes es definitivo. Por lo tanto no puedo tener acceso a su historial, ni siquiera puedo conseguir que lo examinen los especialistas del Ministerio Fiscal. Tengo las manos atadas. Cualquier información que Bandling haya dado a su psiquiatra es material confidencial. Ese médico no hablaría con nadie, aunque Bandling le hubiera enterrado los corazones en el jardín de su casa. ¿Y qué pasa si Bowman tiene razón y resulta que ese tío nos ha salido como Jeffrey Dahmer y se los ha comido? Dijo Manny. No lo creo, oso repuso Dominic. Me parece que CJ tiene razón. He trabajado antes con compulsivos, y siempre guardan algún trofeo. En este caso, engajaría que fueran los corazones. Creo que quiere que los busquemos. Bandling nos provoca, nos desafía a encontrarlos. Se ha tomado tantas molestias para espantarnos que sin duda espera horrorizarnos aún más cuando los encontremos. Repasad las pruebas otra vez pidió CJ. Mirad en los archivos. Puede que se nos pasara algo, un insignificante recibo de almacenaje, la llave de una taquilla, no sé qué, pero hemos de intentarlo. Dispondremos seguramente de las tres semanas del juicio. Si para entonces no puedo acusarlo por las otras, no habrá juez que se lo entregue a los federales hasta que yo lo haya llevado a juicio por asesinato. Tres semanas de juicio, ¿no? Pues qué bien suspiró Manny, Joe, jo, jo. Feliz Navidad, chicos. Ya podemos olvidarnos de nuestras vacaciones. Capítulo 66. Manny esperó a que CJ se hubiera marchado antes de hablar. Me gusta la fiscal, Dom, pero creo que está loca si espera que encontremos esos corazones a esta altura de la partida. A menos que Bandling tenga un congelador en alguna parte, ya deben de estar descompuestos. Muy bien, pues hallemos ese congelador. Tú siempre tan optimista. Oye, ¿cuánto tiempo lleváis juntos tú y la fiscal? Preguntó Manny tímidamente, entre bocado y bocado a su pastelito. Dominique dejó escapar un suspiro. Yo no diría que estamos juntos exactamente. ¿Da esa impresión? A mí, a tu gran colega, sí. Me gusta creer que soy capaz de leer en las mujeres, y te puedo asegurar que la fiscal siente algo por ti. ¿De verdad puedes? Sí. Y tú también estás coladito por ella. ¿Cuánto hace que dura? Solo unos meses. ¿Y? Pues eso, que no lo sé. Ella me gusta, y yo le gusto, pero no está dispuesta a dejar que me acerque demasiado. Me parece que hemos llegado a una especie de punto muerto. Mujeres. Suspiran por una relación, y cuando les das una relación resulta que no la quieren. Por eso me he casado tres veces, Tom, y a pesar de todo sigo sin entenderlas. Pero no importa cuántas veces haya renegado de ellas, al final siempre vuelvo buscando más. Es como el pitillo. Me produce indigestión, pero no dejo de pedirlo. Bueno, ella no quiere que lo nuestro se sepa, así que deja que el asunto quede entre tú y yo y no afiles ese instinto tuyo. Le darías un susto de muerte si llegara a saber que la gente lo sabe. Le preocupan Tyler y la prensa. Está bien, tienes la palabra de mamá, pero no os dediquéis a besuquearos en el asiento de atrás del coche patrulla. Creo que ella tiene razón, Manny, de verdad dijo Dominique lentamente, mientras se preguntaba si debía expresar sus pensamientos o guardarlos para sí. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie los escuchara, pero el pique el barrio le estaba casi vacío y tenían toda la parte de atrás de la cafetería para ellos solos. Prosiguió en voz baja. Escucha, oso, he estado pensando, repasando los informes de las escenas del crimen y las fotos, buscando lo que se nos ha estado escapando. ¿Cómo es que no hay rastros físicos del agresor? ¿Por qué Cupido no quiere que los encontremos? No. Eso no encaja, ya que si así fuera, no nos habría dejado los cadáveres para que los descubriéramos. Lo hace porque se cree muy listo, oso. Se arriesgó mucho con esas chicas, sacándolas de todas esas discotecas, ante las narices de los guardias de seguridad y de sus amistades. Se tomó su tiempo para matarlas, montándolos decorados, jugando con los cuerpos y disponiéndolos una vez muertos. Todo muy controlado. Todo muy calculado. Quiere que veamos lo que hace, Manny. Quiere que sepamos lo que les hizo antes de matarlas, con esa droga, el microbaron. Quiere tenernos horrorizados, hipnotizados, asombrados de lo listo que es. Puede mostrarse tan audaz y descarado como quiera y que aún así no consigamos echarle el guante. Con la excepción de Ana Prado, todas las escenas donde hallamos los cadáveres habían sido cuidadosamente planificadas. Había planeado minuciosamente cómo y cuándo las mataría, y cuándo y cómo las descubriríamos. Hasta el último detalle de la posición de los dedos. De acuerdo. Es listo. Lo ha planeado todo, incluso que las encontremos. ¿A dónde quieres llegar? ¿Dónde está la relación? Preguntó Manny. Piensa en Marilyn si iban en aquella base militar abandonada. Creo que Cupido sabía que los polis se entrenaban ahí. Sabía que la policía la encontraría y que la escena que les iba a preparar haría que hasta los más encallecidos de nosotros nos replanteáramos nuestra profesión. Piensa en Nicolete Torrense, hallada por esos niños en esa casa de crack abandonada que por casualidad estaba siendo objeto de una investigación de la policía de Coral Gables y del impact de Florida Sur por tráfico de drogas. Piensa en Jana Córdoba, hallada en aquella fábrica de azúcar abandonada, que había sido registrada en busca de heroína por el departamento de aduanas cuatro semanas antes. Piensa en Crystal Pierce, encontrada en el supermercado abandonado donde menos de seis meses antes había tenido lugar un asesinato que fue investigado por el departamento de policía de Miami-Dade. Todos los crímenes guardan relación con alguna de las fuerzas de la policía. ¿Qué me estás diciendo, Tom? ¿Crees que Bandling no es más que un imitador? ¿Crees ese camelo de que le han tendido una trampa? Todo ese rollo de la policía bien podría ser pura coincidencia. Diantre, según los llorones de los defensores de las libertades civiles de la ACLU, la casa de casi todos los habitantes de Miami ha sido registrada por la policía alguna vez. Y Dios sabe que los federales son como las cucarachas cuando se trata de buscar droga. Tom, esos cuerpos no fueron encontrados en los lugares más elegantes, lo acepto. Pero, normalmente, los cadáveres nunca lo son. No creo que Bandling sea un imitador, oso. Creo que es el verdadero. Los cortes en el torso y el esternón eran como los demás y habían sido hechos en el mismo orden. Ana Prado tenía en su cuerpo las mismas drogas que las otras. Un imitador no podría haber ido tan lejos. No podría saberlo de las drogas. A pesar de todo, sigo creyendo que existe alguna conexión con la policía. Algo como que Bandling tenía aspiraciones a ser policía, que quizá a su gato lo mató un poli. Hay muchas razones por las que la gente tiene manía a la poli. Somos los cabezas de turco de todo el mundo. Dominica sintió y tomó un sorbo de su café antes de seguir pensando en voz alta. Puede ser. En cuanto a Ana Prado, creo que Bandling tenía otros planes para ella. Planes que quizá fueron interrumpidos por su inesperada captura. Si pudiéramos averiguar qué planes eran esos, quizá podríamos descubrir dónde guarda sus trofeos. Manny meneó la cabeza. No lo sé, Tom. ¿Una conexión con la policía? Suponiendo que existiera, ¿cómo iba a estar enterado Bandling de los registros, de las investigaciones, de los entrenamientos, de toda esa mierda que dices? Dominic guardó silencio. Manny leyó el pensamiento de su amigo y soltó un silbido por lo bajo. Oh, mierda. ¿Tú crees que hay otro? ¿Verdad? ¿Crees que ese tipo tiene un socio en alguna parte que en este momento se está partiendo de risa? ¿Y crees que puede ser uno de los nuestros? Capítulo 67. Cinco días. CJ sólo disponía de cinco días antes de que empezara el juicio más importante de toda su carrera. Había vivido, respirado y dormido con aquel caso durante casi un año y como abogada sabía que estaba preparada en todos los aspectos que cabía estarlo. Conocía a los testigos, conocía las pruebas, conocía a las víctimas por dentro y por fuera, del derecho y del revés. Mentalmente había ensayado su alegato final a diario desde que había sido destinada a la unidad especial, poniendo al día sus conclusiones con cada nuevo descubrimiento, con cada nuevo cadáver encontrado, hasta que finalmente, en septiembre, había contado con un nombre al que acusar, al que señalar en la abarrotada sala del tribunal y linchar bien alto ante un furibundo y vengativo jurado. Pero en ese momento el acusado podía convertirse en acusador. Habían pasado seis semanas desde que había puesto sus ojos en Bandling, en aquella abarrotada sala, cuando él había intentado ponerse en pie y lincharla a ella ante sus colegas, ante el tribunal de la opinión pública. Sin saberlo, el juez Haskell se lo había impedido. Su abogada lo había apaciguado y la traca había chisporroteado pero no estallado. Durante las seis semanas siguientes, Bandling había permanecido callado, y ella se había preguntado todos los días cuando recibiría una llamada del juez convocándola ante él, cuando le entregaría el correo otro recurso, cuando las portadas de la prensa airearían la noticia. Fiscal violada por Cupido. Desvelados sus planes para vengarse. ¿Cuánto tiempo más podría ser contenido Bandling? ¿Hasta la presentación de cargos al jurado? ¿Hasta el testimonio de Chávez? ¿Hasta la declaración de Dominicola del Forense? ¿Hasta el alegato final? Quizá hiciera estallar la bomba cuando subiera a declarar al estrado en su propia defensa, no para rebatir los cargos contra él, sino para acusar a su acusadora. Cada día pasado en esa sala le iba a padecer una eternidad. La presión en su cabeza y en su pecho aumentaría con cada mirada de Bandling, cada vez que aquella rosa lengua se lamiera los labios, hasta que al final, según ella imaginaba, el corazón le cediera bajo la presión. Y sabía que eso era exactamente lo que él deseaba. Con su preciosa sonrisa se divertía sujetando su secreto sobre un pozo abierto mientras ella se esforzaba por arrebatárselo. En ese aspecto, ejercía sobre ella un control absoluto, y disfrutaba haciéndolo. Era un juego mental al que incluso podía jugar desde su celda, tras los barrotes y las puertas de acero, donde ella no podía verlo ni oírlo. CJ tenía que ganar aquel caso. De lo contrario, Bandling saldría libre. Quizá no inmediatamente. Quizá los federales consiguieran retenerlo un tiempo echando mano de su acta Hobbs y de sus acusaciones de robo. Sin embargo, no habría otras pruebas que lo relacionasen con los robos más que con los asesinatos. Entonces Bandling quedaría libre, y ella no sabría dónde estaba. No lo sabría hasta que él apareciera de nuevo como vecino de apartamento, o en las escaleras de los juzgados, o en el restaurante a donde hubiera ido a cenar, o en la cafetería donde solía desayunar. Igual que en Nueva York, donde podía haber estado en cualquier parte. Sólo que esa vez sería diferente porque cuando lo viera, no habría nada que ella pudiera hacer. Podría gritar cuanto quisiera en plena calle concurrida cuando él pasara a su lado, en el autobús y se sentaba en el asiento vecino, en el restaurante mientras le abría la puerta, y no habría nada que nadie pudiera hacer hasta que Bandling volviera a ponerle la mano encima. Y entonces sería demasiado tarde. El resplandor de la pantalla del ordenador en la oscura oficina la obligó a entrecerrar los ojos mientras terminaba el primer borrador de las preguntas que esperaba formular a los potenciales miembros del jurado que iban a ser elegidos durante la selección. Últimamente corría a las cortinas por la noche cuando se quedaba sola en el despacho, para protegerse de las curiosas e inquisidoras miradas de su vecino del otro lado de la calle. Esparcidos encima del escritorio se hallaban los tres primeros borradores de su declaración inicial. Todos eran diferentes, en función de cómo y cuando decidiera el volcán entrar en erupción y escupir su lava derretida, y también en función de si la unidad especial de Dominic conseguía hallar las pruebas que necesitaba. La respuesta estaba en alguna parte. Lo sabía y no iba a dejar de buscarla, a menos que. ¿Y si Bangling no era el asesino? No lo creía realmente, pero ¿y si? ¿Y si no conseguían hallar los corazones o más pruebas porque no había nada que encontrar? ¿Y si había sido otra persona? Alguien que, mientras ella se esforzaba por mantener entre rejas al monstruo del otro lado de la calle, estaba afilando su mejor cuchillo a la espera de la primera oportunidad de surgir de entre las sombras de cualquier callejón. ¿Y si el asesino había vuelto a actuar, pero ellos no lo sabían porque habían dejado de buscarlo? Su mente se negó a proseguir con aquel peligroso juego. Todas las pruebas halladas apuntaban irrefutablemente a Bangling, todas salvo una. CJ hizo girar entre los dedos la cinta de cassette antes de ponerla en el aparato que tenía encima del archivador. 9-1-1. ¿Cuál es su emergencia? Se trata de un vehículo. Un Jaguar negro último modelo, un XJ-8. En este momento se dirige hacia el sur por Washington desde Lincoln Road. Lleva dos kilos de heroína en el maletero y se dirige al aeropuerto. Por si lo pierden en Washington, va a coger MacArthur. Señor, ¿cómo se llama usted? ¿Desde dónde telefonea? A continuación se cortaba la línea. Al menos había escuchado la grabación una treintena de veces desde que había conseguido una copia de la policía de Miami Beach. La voz sonaba amortiguada, como si el comunicante hubiera tapado el micrófono con algo. A pesar de todo, era profunda y pertenecía claramente a un hombre, a alguien calmado y sin prisas. Al fondo sonaba débilmente música, una ópera quizá. ¿Por qué iba alguien a dar un soplo falso sobre un coche que llevaba droga? ¿Quién podía desear que interceptaran un jaguar y que registraran su maletero? ¿Un conductor rencoroso que deseaba vengarse de que le hubieran cortado el paso? La tranquila voz del teléfono no parecía irritada ni molesta. Tampoco sonaba como una llamada hecha desde un móvil. No había ningún indicio que relacionara a Bandling con las drogas ilegales y menos aún con su tráfico. ¿Quién podía desear que registrasen el maletero? La única respuesta posible el o la sangre en las venas de CJ. Alguien que conociera el macabro contenido que la policía iba a encontrar dentro. Capítulo 68. El aroma del pollo asado y de las galletas de mantequilla le acarició la nariz cuando abrió la puerta. Lucy corrió en busca del origen de los olores, intentando salir desesperadamente al rellano entre las piernas de CJ, pero ésta la inmovilizó. Tibi II localizó al portador de las delicias y se frotó coquetamente contra los tobillos de Dominic sin dejar de ronronear, como si hiciera semanas que no lo hubiera visto. «Veo que has traído la cena» dijo CJ. «Sí, es que no hay reunión que valga sin comida» contestó Dominic entrando en el apartamento. «De todas maneras, no te dejes impresionar. Es todo de Publix, aunque tuve que saltar para conseguir más de esas galletas». Sacó una botella envuelta en papel marrón que llevaba oculta tras la espalda y se la entregó a CJ. Y tampoco hay cena que valga sin una botella de Chardonnay Kendall Jackson. A continuación se inclinó y acarició la cabeza de Lucy. «Hola, vieja amiga. Veo que mamá todavía no te ha dado la cena, ¿eh? Bueno, pues tengo una sorpresa para ti». Tibi maulló en señal de protesta y también para ti, claro que sí. Dominic sacó otra bolsa de Publix. Dentro había un recipiente con higadillos de pollo. Lucy aulló de placer, y a Tibi le faltó poco para saltar encima de Dominic. «Chicos, vamos a coger vuestros cuencos». CJ contempló la escena desde la cocina mientras sacaba la comida y ponía los platos y las copas. «Ahora se pasará media hora aullando, y también habrá que sacarla a pasear otra vez. No pasa nada. Yo la sacaré». Dominic entró en la cocina y, cogiendo la botella de vino, se acercó a CJ por detrás mientras ella ponía la mesa. «Me apetece este trozo» le dijo a CJ cuando ésta se dio la vuelta para mirarlo. La llevó contra la mesa y la besó suavemente en los labios mientras su mano buscaba la de ella. «Pensándolo bien, ¿quién necesita comida? Está bien, Casanova. Enséñame tus músculos y abre el vino». Ahora mismo. Pero no se movió. Apretándose todavía contra ella, Dominic la rodeó con los brazos y encontró la botella y el sacacorchos. Luego, su boca halló la de CJ de nuevo y su lengua se aventuró sensualmente. Las manos de ella le recorrieron el pecho, palpando la firmeza de su tórax, la fortaleza de sus hombros, la curva de sus músculos hasta que se anudaron alrededor del cuello. A través de la seda de la blusa, CJ notó el frío de la botella de vino en la espalda, goteando condensación contra el calor de su cuerpo, haciendo que la tela se le pegara a la piel. El tapón saltó de la botella, pero su beso no se interrumpió. Dominic dejó la botella sobre la mesa y le sacó la blusa de la falda y se la apartó de la espalda, sustituyéndola por sus propias manos, húmedas y frías por el contacto con el vino. A continuación, provocándole un delicioso escalofrío, las subió hasta el cierre del sujetador y se detuvo para acariciarle los hombros. Después, las bajó y le desabrochó el sujetador. Los dedos de Dominic le hicieron cosquillas en las costillas hasta que al fin encontraron sus firmes pechos. Apartó el sujetador y se los acarició suavemente, notándolos oscilar bajo su contacto a medida que la respiración de C.J. se hacía más pesada. Dominic liberó una mano y la deslizó por el vientre de C.J., haciendo caso omiso de las feas cicatrices y encontrando el on de la falda. Ella no pudo despegarse de su beso, y en menos de un segundo el botón quedó desabrochado y la cremallera bajada. Los dedos de Dominic bajaron un poco más, apartando las bragas y hallándola húmeda y caliente, esperándolo. La falda cayó al suelo junto con el resto de la ropa. Luego, él la levantó con la fuerza de su cuerpo hasta sentarla en la mesa sin retirar los dedos, mientras su pene le presionaba los muslos a través del pantalón. C.J. se dio cuenta de lo que iba a pasar y se obligó a romper el abrazo. Abrió los ojos y vio los brillantes fluorescentes de la cocina encima de ella. Dominic, vayamos al dormitorio dijo con un hilo de voz. Los dedos de Dominic se movieron ágilmente en su interior, y ella notó que un estremecimiento la sacudía. Deja que te haga el amor aquí mismo. Deja que te vea, C.J. Eres tan hermosa. Le susurró al oído, haciéndole cosquillas en el lóbulo con la lengua. Con la otra mano empezó a desabrocharle la blusa. No. No. En el dormitorio. Por favor, Dominic. Las sensaciones que los dedos de Dominic le provocaban le recorrían todo el cuerpo, y notó que se retorcía encima de la mesa. El orgasmo no estaba lejos. Deja que te vea. Me encanta tu cuerpo, y quiero ver lo que te hago. Le había quitado las bragas, que habían caído al suelo, y solo la cubría la blusa, completamente desabrochada. No rogó C.J. meneando la cabeza. Por favor. Dominic se retiró ligeramente y la miró a los ojos. Sin decir palabra, la cogió en brazos y la llevó al oscuro dormitorio, dejando tras ellos las reveladoras luces de la cocina. Capítulo 69. Yacían juntos en la oscuridad, cara contra espalda, igual que dos cucharillas del mismo juego de cubiertos. Dominic la contempló en la débil claridad que emanaba de los dígitos rojos del despertador mientras ella dormía, jugueteando con los cabellos de su nuca, donde nacían las rubias raíces. Después de haber hecho el amor, y como había ocurrido otras veces, C.J. se había puesto rápidamente una camiseta en la oscuridad antes de volver a arrebujarse entre las sábanas. Dominic metió la mano bajo la prenda, notando la calidez de su espalda en la palma, la levedad de sus delicados huesos, el perfil de los músculos que los cubrían y su suave piel. La observó dormir, observó su cuerpo subiendo y bajando bajo su mano con cada respiración. Igual que otras veces, los pensamientos de Dominic volvieron a Nathalie, y a la luz del despertador creyó ver los oscuros cabellos que solían cubrirle los hombros y se le derramaban por la espalda mientras dormía. Nathalie. Su prometida de tantos años y la única mujer en su vida por la que había sentido lo mismo y de la que había necesitado estar igualmente cerca. Verla, simplemente, durmiendo a su lado. Recordó lo insoportable que había resultado el dolor cuando ella se había marchitado, cuando al fin la había perdido. La pena le había resultado insufrible. Lo había afectado tanto que había llegado a creer que una parte de su ser había muerto con ella, como si alguien le hubiera taladrado un agujero en el pecho y le hubiera arrancado literalmente el corazón. El fallecimiento de Nathalie lo había ayudado a comprender a qué se referían los parientes de las víctimas cuando le hablaban del terrible dolor que experimentaban por la muerte de un ser querido. Una pena tan profunda e intensa que contagiaba todo lo que hacían, cualquier relación que pudieran mantener, que les llegaba al alma. Y, luego, estaba el último y brutal secreto que ese macabro club le había confiado. Que el tiempo no curaba necesariamente todas las heridas. No se veía capaz de vivir de nuevo aquella desdicha. Se acordó de la tortura que había significado levantarse por las mañanas y contemplar el apartamento vacío, los felices recuerdos de lo que habían compartido encerrados en alguna foto enmarcada, un centro de mesa que habían comprado durante un viaje o su taza favorita. Esa agonía diaria se había prolongado hasta aturdido, hasta hacerlo jurar que nunca volvería a intimar tanto con una mujer. Había apartado esos recuerdos a un lejano rincón, pero la familiaridad del momento volvió a despertarlos, exigiéndole que los revisara, y volvió a ver el dulce rostro de Natalia antes de que se convirtiera en una máscara mortuoria. Permaneció tumbado junto a CJ mientras sus cuerpos se tocaban y el perfume de ella lo incitaba, y contra todo sentido se vio queriendo más de ella, deseando saber todo lo que hubiera que saber de esa misteriosa, bella y atormentada mujer. La besó en el cuello y la notó agitarse y apretarse contra él. ¿Qué hora es? murmuró CJ medio dormida. Las doce. Llevas durmiendo una hora. Espero no haber roncado. Esta noche, no. CJ se volvió y le apoyó la cabeza en el pecho. Me muero de hambre dijo mirando el oscuro dormitorio. Un rayo de luz se filtraba por debajo de la puerta. Reinaba una extraña quietud. Me pregunto si la comida seguirá ahí. Ni siquiera he tenido tiempo de darles los cigarrillos de pollo, así que no creo que quede gran cosa. Casi parece como esas películas malas de terror, cuando la chica sexy le pide al novio que vaya a buscarle una cerveza después de haber estado retozando, y no queda nada con vida en la cocina tras el ataque de las mascotas hambrientas. Pues me alegro de haber cerrado la puerta, porque si no el gordo de tu gato estaría apuntándonos con mi pistola y pidiendo más. Es él quien manda, ya lo sabes. Me queda un poco de pizza congelada y quizá algo de sopa. No creo que haya nada más. Permanecieron tumbados en la oscuridad durante un momento antes de que Dominique volviera a hablar. ¿A qué corresponden tus iniciales, CJ? Inquirió de pronto. Acabo de darme cuenta de que nunca te lo he preguntado. Ella se puso tensa, pero como la había pillado desprevenida se oyó responder. A Chloe murmuró casi inaudiblemente. A Chloe y Johanna. Chloe repitió él. Me gusta. Es bonito. ¿Por qué no lo usas? No me llames así, por favor. Si no quieres, no lo haré, pero explícame el motivo. No quiero hablar de ello. Es personal contestó apartándose de él. Dominique esperó unos segundos. Luego, dejó escapar un suspiro. ¿Por qué tienes tantos secretos? ¿Por qué no los compartes conmigo? Ese nombre forma parte de mi pasado. Se trata de un tema que no quiero discutir. Pero ese pasado es parte de ti. Y añadió en voz baja. Y yo quiero formar parte de ti, CJ. Ese pasado es lo que yo era, no lo que soy ahora. Eso es todo lo que puedo ofrecerte, Dominique repuso sentándose muy embarada en la cama. Él también se sentó y se puso el pantalón. Muy bien. De acuerdo dijo en tono de resignación, ¿qué tal si preparo una tortilla? ¿Tienes huevos? CJ tardó unos segundos en contestar. Mira, tenemos que hablar y no quiero que te lo tomes a mal. Seguía sentada al borde de la cama, embarada, dándole la espalda. El juicio comenzará dentro de unos días y mientras dure no creo que... debamos estar juntos. Me temo que los dos vamos a ser objeto de un escrutinio incesante por parte de la prensa y nuestros jefes, y estoy segura de que llevo escritos en la cara mis sentimientos por ti cuando estoy a tu lado. Creo que deberíamos poner cierta distancia entre los dos. Las palabras de CJ fueron como un bofetón. CJ, ¿qué importancia tiene que la gente sepa lo que sentimos el uno por el otro? ¿Qué importa? Me importa a mí. No puedo poner en peligro este caso, Dominique, no puedo. Bandling necesita llevarse su merecido por lo que ha hecho. Estoy de acuerdo contigo, CJ, y se lo llevará. Te lo prometo. Estamos haciendo todo lo que podemos. Tenemos un caso bien fundamentado, y tú eres una formidable fiscal. Bandling no se librará. Se acercó a ella, obligándola a que lo mirara, ¿por qué te afecta tanto? ¿Qué más ha hecho, CJ? Por favor, habla conmigo. Durante unos instantes, Dominique creyó que ella se abriría. Los labios le temblaron, y un reguero de silenciosas lágrimas le corrió por las mejillas. Sin embargo, recobró la compostura. No. Se secó la cara con ademán desafiante. Dominique, de verdad me gustas. Más de lo que imaginas, pero durante este juicio tenemos que poner un poco de distancia entre tú y yo. Necesito contar con cierta perspectiva. Y necesito que lo entiendas. Por favor. Dominique cogió su camisa, se la pasó por la cabeza y acabó de vestirse, mientras CJ seguía sentada al borde de la cama, dándole la espalda. La puerta del dormitorio se abrió y la luz inundó la estancia. Las palabras de Dominique sonaron distantes y frías. No. No me pidas otra vez que lo entienda, porque no entiendo nada. Acto seguido recogió su pistola y las llaves de la mesita y se marchó. Capítulo 70. La puerta que daba a las dependencias del magistrado se abrió, y el juez Schaskel salió rápidamente, con la toga negra flotando tras él al subir al estrado. Todos en pie. El tribunal abre su sesión. Preside el honorable Leopold Schaskel III anunció el alguacil en tono perentorio. Los presentes guardaron silencio mientras el magistrado se colocaba las gafas y fruncía el entrecejo, al tiempo que repasaba la hoja con los nombres de los candidatos a jurado que Janine, la secretaria, le había entregado. El estrado del jurado estaba vacío, así como todo el lado derecho de la sala, que había sido delimitado con una cuerda. Ahí sería donde se sentarían los candidatos durante la selección. Los observadores y naturalmente la prensa llenaban las filas de la izquierda. Eran las 9 y 10 de la mañana del 18 de diciembre. «Buenos días a todos. Lamento llegar tarde. Tenía un desayuno con jueces colegas al que no podía faltar. Es la época». Miró por encima de las gafas y del estrado, hacia donde se encontraba la secretaria. «Hablando de la época, Janine, nada de sombreros en la sala, por favor» dijo refiriéndose al gorro de Santa Claus que llevaba la mujer. Ella se lo quitó rápidamente y lo guardó en un cajón de su mesa. El juez se aclaró la garganta. «Bien. Estamos reunidos hoy en el caso del estado de Florida contra». Se interrumpió y recorrió la sala con la vista, «¿Dónde está el acusado?» preguntó, ceñudo. «En este momento lo están trayendo de la cárcel, señoría» respondió Hank, el alguacil. «¿Y por qué no está aquí ya?» Dije a las 9, no a las 9 y cuarto. «Sólo los jueces están autorizados a llegar tarde». «Sí, señoría, pero parece que el acusado les ha dado algunos problemas esta mañana». No parecía querer cooperar. El juez Shaskel, obviamente irritado, meneó la cabeza. «Pues no quiero que el acusado comparezca ante los candidatos del jurado escoltado por los de vigilancia penitenciaria, porque podría condicionarlos. Reténgalos hasta que haya llegado». «¿Cuántos candidatos a formar parte del jurado tenemos esperando ahí fuera, Hank?» «200». «¿200 y con las vacaciones de Navidad a la vuelta de la esquina?» «No está mal. Empecemos con los primeros 50 y veamos cómo va la cosa». «Ah, y quiero tener unas palabras con el señor Bandling antes». Miró a Lourdes Rubio. «Señorita Rubio, su cliente se está ganando una pésima reputación de alborotador tanto dentro como fuera de este tribunal». Lourdes pareció compungida, como si la conducta de su representado fuera responsabilidad de ella. La última vez después de Halloween que había visto a CJ había sido ante el juez, y ya entonces se había fijado en que la fiscal había evitado mirarla a la cara. «Lo siento, señoría». Empezó a decir, pero fue interrumpida por el ruido de unas puertas al abrirse. Tres forzudos guardias de vigilancia penitenciaria entraron en la sala llevando a William Bandling esposado de pies y manos. El acusado iba vestido con un caro traje italiano de color gris oscuro, camisa blanca y corbata de seda gris claro, también de marca. A pesar de que a CJ le pareció que debía de haber perdido unos 10 kilos, tenía buen aspecto, salvo por el lado izquierdo de la cara, que se le estaba amoratando. Los agentes lo sentaron no sin verusquedad al lado de Lourdes, que apartó un poco su silla. «No le quiten todavía esas esposas, agentes. Tengo que decirle algunas palabras al señor Bandling. ¿Por qué se ha retrasado? Se ha peleado, señoría», contestó uno de los vigilantes. Empezó a chillar y a gritar que no pensaba presentarse ante el tribunal sin las joyas que llevaba cuando llegó. Nos acusó y nos dijo que éramos una panda de ladrones. Tuvimos que reducirlo para conseguir sacarlo de la celda. «¿Y por qué no puede llevar sus joyas? Porque es un riesgo para la seguridad». «¿Un reloj es un riesgo para la seguridad? No nos pongamos en plan absurdo, agente. Yo le permito llevar sus joyas en esta sala». El juez Shask el entrecerró los ojos y miró a Bandling. «Ahora escúcheme bien, señor Bandling. He sido testigo de sus desmanes en esta sala y estoy al tanto de los alborotos que ha organizado en otras partes, así que le advierto desde ahora que no soy un juez paciente ni tolerante. Tres avisos y se acabó. Ya ha gastado dos. Si se comporta indebidamente y me obliga a ello, haré que lo traigan todos los días esposado, amordazado y vestido con su mono rojo». «¿Me he explicado con claridad?» Bandling me sintió sin que sus fríos ojos se apartaran del juez. «Sí, señoría». «Bien. ¿Tiene alguien algo más que decir, o podemos pasar a seleccionar al jurado?» Bandling se volvió para mirar a CJ, agitando su secreto encima del pozo. El juez Shask el hizo una breve pausa y prosiguió. «De acuerdo. Si nadie tiene nada, vamos a ello. Agente, quítele las esposas al señor Bandling. Hank, vaya a buscar a los primeros cincuenta. Quiero tener al jurado seleccionado antes de que acabe la semana. Que este caso no se alargue más allá de las vacaciones de Navidad». A pesar de la angustia que le oprimía el pecho y hacía que la sala le diera vueltas, CJ sostuvo desafiante la mirada de Bandling. Muy lentamente, la lengua de Bandling asomó y se deslizó por sus labios, descubriendo una sonrisa de complicidad. La boca le brillaba bajo las luces de la sala. CJ supo que ese no sería el día en que Bandling revelara al mundo su secreto. No. Prefería atormentarla con la espera, manteniéndola en la duda. Manejaría el secreto igual que un arma mortífera y la utilizaría cuando más la necesitara, lanzándola rápida y con todas sus fuerzas contra su yugular. Y ella nunca la vería llegar. Capítulo 71. El jurado, compuesto por cinco mujeres y siete hombres, quedó constituido el viernes a las 14.42 de la tarde, exactamente 15 minutos antes de que el tribunal cerrara por vacaciones de Navidad. En Florida no se recluía a los jurados, sino que se les permitía que volvieran a sus casas con sus familias. Cuatro hispanos, dos afroamericanos y seis clásicos formaban el jurado de iguales de William Bandling. Sus edades iban desde los 24 años del instructor de inmersión hasta los 76 del librero jubilado. Todos vivían en Miami, y aunque estaban al corriente de los crímenes de Cupido, todos habían declarado que todavía no se habían formado una opinión acerca de la culpabilidad o inocencia del acusado, de modo que habían prestado su juramento de ser justos e imparciales con ambas partes. Para cuando CJ guardó sus carpetas en los archivadores y cerró su maletín, la sala había quedado desierta. Y dado que la selección del jurado le había parecido tediosa y aburrida, hasta la prensa se había marchado temprano. La oficina del fiscal del estado no era caso aparte. Tyler había cerrado su despacho a las tres, pero la mayoría de la gente se había ido a casa a las doce. CJ pasó ante los desiertos cubículos de la zona de secretarías, decorados con llamativos adornos navideños y cuyas papeleras rebosaban de arrugados papeles de regalo de color verde, rojo y blanco. Un carro que se utilizaba habitualmente para llevar expedientes al sótano yacía abandonado junto a la fotocopiadora, rebosante de vasos de plástico medio llenos de refrescos y platos con restos de aperitivo, los vestigios de la pequeña fiesta navideña que acababa de perderse. Casi todos los fiscales encargados de delitos mayores se habían marchado el lunes, en un intento de aprovechar los días sueltos que les quedaban de vacaciones antes de perderlos, y sus despachos se veían oscuros y vacíos. CJ recogió los expedientes que creía que iba a necesitar para su declaración inicial y guardó los demás bajo llave en su archivador. Cogió su abrigo y su bolso del respaldo de la silla, su maletín y el carrito y se encaminó despacio hacia los ascensores. Había oído decir que se producían muchos más suicidios en el Día de Acción de Gracias, por Navidad o por Año Nuevo que en cualquier otra fecha del año. No sólo eran los mejores momentos del año. También podían ser los más solitarios. Cruzó el vestíbulo, salió al oscuro aparcamiento y se abrochó rápidamente el abrigo. Incluso en aquel soleado estado del sur, el aire nocturno podía resultar gélido si llegaba un frente frío soplando a través del río Miami. Todos tenían planes para las vacaciones, planes para pasar el tiempo con amigos, con los seres queridos, pero no ella. Para CJ no había nadie en esas vacaciones navideñas, y esos días transcurrirían como tantos otros, sin la alegría de la paz en la tierra para los hombres de buena voluntad. Naturalmente, siempre le quedaban sus padres, en California, eso suponiendo que volar a la costa oeste para pasar sólo un par de días fuera una opción. Sin embargo, sus visitas siempre habían estado teñidas de tristes recuerdos que resultaban una amenaza a cualquier intento de mantener una conversación normal. Su madre insistía en evitar hablar de cualquier cosa que pudiera resultar desagradable, lo cual reducía las conversaciones a los asuntos del tiempo y de los últimos estrenos musicales. Y su padre se limitaba a observarla tristemente mientras esperaba que volviera a desquiciarse. Al menos esa era la impresión que CJ tenía. Lo máximo que emocionalmente llegaba a soportar era pasar con ellos una semana al año, en verano. Aquella era otra de las cosas que Van Linc le había quitado. Esa Navidad la volvería a pasar con Lucy, Toby y el pavo hecho en casa, salvo que este año no estaría Jimmy Stewart y qué bello es vivir. En su lugar tendría la soledad de su cocina y pasaría el tiempo escribiendo y volviendo a escribir su alegato inicial, preparando los interrogatorios, empezando a idear sus conclusiones finales en su esfuerzo por acabar con un asesino. Había pasado justo una semana desde la última vez que había sabido algo de Dominic, y se preguntó cómo pasaría él la Navidad. ¿Con familia? ¿Con amigos? ¿Sólo? Se dio cuenta entonces de lo poco que sabía de él y de lo que le habría gustado conocer. Le gustaba pensar que, cuando el caso hubiera concluido, quizá podrían reanudar su relación donde la habían dejado. No obstante, en lo más profundo de sí, sabía que era imposible. Dominic había sido en exceso categórico al marcharse, cuando ella había dejado que saliera por la puerta. Añádelo en la lista de los sacrificios en aras de un bien mayor. Llegó a su jeep y dejó en él el maletín y los archivos mientras hacía una señal con la mano al guardia de seguridad que la observaba desde el calor del iluminado vestíbulo del edificio Graham. Acto seguido, condujo hacia Fort Lauderdale y su pavo para uno, sin reparar en el rostro conocido que la observaba en silencio desde las sombras. Observándola y esperando. Capítulo 72. Si me quedara sentada sin decir nada, sencillamente callada y sin moverme, ustedes pensarían que es culpable a pesar de que la ley les dice que no lo es. Lourdes Rubio permaneció en su asiento mientras daba comienzo a su exposición inicial. Miraba el estrado del juez Shaskel y hablaba al jurado como si estuviera expresando en voz alta sus pensamientos. CJ se había sentado tras exponer ante la silenciosa aglomeración de espectadores y cámaras de televisión lo que, a su juicio, había sido una contundente y bien argumentada exposición inicial que no dejaba espacio a la especulación. En ese momento había llegado el turno de la defensa. Lourdes dejó pasar un instante de silencio. Luego, se volvió hacia el jurado y lo contempló con una mezcla de incredulidad y decepción. Ahora ustedes miran a mi cliente como si fuera un carnicero. Están naturalmente impresionados por las vividas e impactantes imágenes que el Ministerio Fiscal les ha escrito durante la última hora. No hay duda de que Ana Prado era una hermosa mujer que fue brutalmente mutilada y asesinada a manos de un loco. Y ustedes creen que mi defendido es culpable, como si las palabras de la fiscal bastaran para llevarlos a semejante conclusión. Y desean que la sola visión de William Bandling baste para horrorizarlos y atemorizarlos, a pesar de que el sentido común les dice que este apuesto y bien educado hombre de negocios no inspira tal reacción. Apoyó la mano en el hombro de Bandling y le dio un leve apretón en señal de apoyo. A continuación meneó la cabeza. Sin embargo, lo que la fiscal les ha expuesto en su alegato inicial no son pruebas, señoras y caballeros, no son hechos. Son presunciones, conjeturas. Simple especulación. La mera presunción de que los elementos que piensa presentarles, una vez encadenados, formen una cadena condenatoria. El Ministerio Fiscal quiere obligarles a que lleguen a la conclusión que acaba de presentarles. Que mi cliente es culpable de asesinato en primer grado. Sin embargo, señoras y señores, debo advertirles de que las cosas no son siempre lo que parecen, y que ciertos hechos, por muy viles y aborrecibles que resulten, aunque aparezcan relacionados no siempre forman una cadena. Lourdes se levantó y se situó ante los miembros del jurado, mirándolos a la cara. Algunos apartaron la vista, avergonzados de haber llegado a las mismas conclusiones de las que Lourdes los acusaba, por haber faltado al juramento hecho el viernes anterior. Todos los productores de cine hacen lo mismo y tienen el mismo objetivo. Su finalidad principal consiste en que ustedes vayan a ver su película, esa película multimillonaria que han tardado meses en crear. Y para conseguirlo intentarán venderles a ustedes lo buena que es antes incluso de que hayan entrado en el cine. Pretenden que vayan ustedes de un lado a otro, impresionados por su tráiler de dos minutos, contando a sus amigos y familiares que se trata de una gran película aunque no la hayan visto. Quieren que ustedes compren los pósters y las camisetas y les den el voto al mejor actor antes incluso de que se hayan instalado en sus asientos. Lo cierto es que muchos lo harán sin haber visto la película, y todo porque ese tráiler de dos minutos les prometía que la película iba a ser fantástica, la próxima candidata a los Oscar. Y hay que reconocer, señoras y señores, que la señorita Townsend ha hecho bien su trabajo. Ha presentado un tráiler lleno de acción, rebosante de sangre, de detalles escalofriantes y muchos efectos especiales. Un tráiler estupendo. Sin embargo, tengo que pedirles que todavía no le compren las entradas, ya que una serie de escenas de impacto encadenadas, una detrás de otra, por una hábil productora Lourdes se encaró deliberadamente con C.J. no garantiza una buena película, del mismo modo que una serie de sangrienzas atrocidades más o menos relacionadas no constituyen una prueba determinante de culpabilidad. No importa cuántos efectos especiales se hayan utilizado. Una mala película sigue siendo una mala película. Mi cliente es inocente. No es un asesino. Tampoco es un asesino compulsivo. Se trata de un hombre de éxito en los negocios que nunca ha ido más allá de merecer una multa de tráfico. ¿Una coartada? El señor Bandling ni siquiera estaba en su casa en las horas durante las que el forense les dirá que Ana Prado fue supuestamente asesinada en el cobertizo de la parte trasera de su casa. Y además mi cliente lo demostrará, aunque no esté obligado a demostrar nada. ¿El arma del crimen? El señor Bandling es un conocido taxidermista cuyos trabajos se exhiben en distintos locales y museos de la zona. El escalpel o hallado en su cobertizo forma parte de las herramientas de su trabajo, y no se trata de un arma homicida. Los microscópicos restos hallados en él son de sangre de animal, no de sangre humana. Y así lo demostrará, aunque no esté obligado a hacerlo. ¿La sangre? Las manchas de sangre que tan vividamente nos ha descrito la fiscal en su exposición y que fueron detectadas, y cito, por todo el cobertizo, por el agente químico llamado luminol, vuelven a ser de naturaleza animal y no humana. Déjenme que les señale que tres y levantó tres dedos de la mano para subrayar sus palabras mientras caminaba lentamente ante los miembros del jurado sin dejar de mirarlos, cuéntenlas, tres microscópicas manchas de sangre correspondientes al ADN de Ana Prado fueron halladas en el cobertizo, un cobertizo que según alega el Ministerio Fiscal quedó regado con la sangre de Ana Prado cuando a la víctima le seccionaron la aorta. Aún así, sólo se hallaron tres diminutas manchas de sangre. Y las halló, señoras y señores, un agente del DPF, un agente desesperado al frente de una unidad especial que después de pasar un año buscando a Cupido sin resultados necesitaba ponerle cara y nombre al asesino compulsivo tras el que andaba. ¿El maletero? El Jaguar había sido dejado en el taller durante dos días antes de que mi cliente lo recogiera el 19 de septiembre. Durante ese tiempo estuvo fuera de su cuidado y control, y ni siquiera miró en el maletero antes de dejar su bolsa de viaje en el asiento de atrás y dirigirse al aeropuerto para tomar el vuelo que tenía reservado. Y también demostrará este punto, aunque no esté obligado a hacerlo. Por favor, no pierdan de vista que en el cadáver de Ana Prado no se ha hallado una sola marca, fibra o mancha, un solo cabello, arañazo o sustancia que relacione su muerte con el señor Vanilling. Y, aunque no comparece hoy por el asesinato de otras mujeres y no ha sido acusado formalmente de más crímenes, debemos insistir en que no existe ninguna prueba que relacione al señor Vanilling con ninguna de las muertes de esas diez mujeres. Ni una huella, ni un pelo, ni un rastro de piel o fibra, ni una gota de ADN. Nada. Protesto. Interrumpió CJ levantándose de su asiento. Los hechos relativos a esa otra investigación no se han incorporado a este caso. Son, por lo tanto, irrelevantes. Se acepta sentencio Shaskel. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Lourdes se había asegurado de que el jurado supiera que no existían indicios que relacionaran a Vanilling con los otros asesinatos. Ninguno en absoluto. Lourdes se fijó en una mujer que antes había evitado mirarla y que en ese momento asentía levemente con la cabeza ante sus palabras mientras miraba curiosamente a Vanilling a hurtadillas. CJ casi pudo leer el pensamiento del jurado. No tiene pinta de asesino compulsivo. Vanilling sonrió levemente a la mujer, y ésta apartó la mirada con timidez. ¿Verdad, señoras y señores, que la cadena ya no les parece tan incriminatoria? La película ya no promete ser tan buena. Así pues, no se dejen impresionar por los efectos especiales, por las sangrientas pruebas y las perversas palabras asesino compulsivo impresas en los titulares del Miami Herald. Recuerden el juramento que han prestado como jurados y, en fin, simplemente, no compren todavía las entradas para la película del Ministerio Fiscal. Tras esas palabras, Lourdes cayó y tomó asiento en la silenciosa y sorprendida sala, mientras su cliente le cogía la mano en señal de gratitud y derramaba una fingida lágrima de cocodrilo. Fue entonces cuando CJ comprendió que su caso se hallaba en serios apuros. Capítulo 73 Cielo Santo, CJ. ¿Cómo es posible que no lo supiera Is? Tyler paseaba nerviosamente por su oficina llevándose las manos a la cabeza. Hemos quedado como una panda de novatos a los que les han bajado los pantalones en su primer juicio. Jerry, yo no lo sabía. Ellos rechazaron el intercambio previo. Creíamos que habíamos comprobado todos los extremos y ha resultado que no. Ese hombre ha tenido el coche dos días en el taller y resulta que una unidad especial, una unidad de detectives con amplia experiencia, no se ha enterado hasta que alguien les ha dicho que lo averiguarán. Tyler tenía el rostro como un tomate. CJ nunca lo había visto tan enfadado. El hecho de que lo tuviera en el taller antes de que lo interceptaran no significa que sea inocente. No cambia el hecho de que le encontraron un cadáver en el maletero. No. Pero nos hace aparecer como unos fiscales sedientos de sangre que se saltan los deberes con tal de poner cara y nombre a un asesino compulsivo, para poder utilizarlo como chivo expiatorio ante el público. Nos hace parecer simples aficionados. Y no me gusta parecer aficionado, especialmente en año de elecciones. Yo me ocuparé de resolverlo, Jerry. Tengo una reunión dentro de diez minutos con los detectives Álvarez y Falconetti. Yo lo arreglaré. Eso espero, CJ, porque a ese tío ni los federales se atreverán a tocarlo a partir de ahora. Tom de la Flor se ha retirado los cargos nada más enterarse en las noticias. Según él, el caso merece una investigación más a fondo antes de que se acuse a un presunto inocente basándose en pruebas circunstanciales. Se detuvo y se secó las manos en el pantalón, maldita sea, hemos quedado como unos idiotas. Yo lo resolveré, Jerry. Confía en ti para este caso, CJ. Lo único que puedo decirte es que será mejor que lo resuelvas. Se ajustó el bisonje en su sudorosa calva y se dirigió a la salida. Será mejor que pongamos de nuestra parte todo lo posible para evitar que claven una maldita aguja en el brazo de un inocente. La puerta se cerró tras CJ con un sonoro portazo. Unos segundos más tarde se oyó que alguien llamaba y la cabeza de Manny apareció en el umbral. Tu jefe tiene un aspecto horrible. Tengo la impresión de que va a vomitar. Pues ya seremos dos. Manny entró, seguido de Dominic. Durante unos instantes, ninguno de los tres dijo nada. Bueno, chicos, ¿qué demonios ha pasado? Preguntó finalmente CJ en tono exasperado, ¿cómo es posible que no nos hayamos enterado de lo de ese taller? ¿Dónde estuvo Bandling las 10 o 14 horas anteriores a la hallazgo del cadáver de Prado? CJ, tú sabes que Bandling no quiso hablar con nosotros, que se puso a gritar que quería un abogado nada más detenerlo. Además, tampoco hemos contado con un intercambio previo repuso Dominic haciendo un esfuerzo por dominarse. Hemos hablado con más de 300 personas, y Bandling no estuvo con ninguna de ellas entre el 18 y el 19 de septiembre. Por otra parte, no había razón para pensar que el flamante Jaguar pudiera haber estado en un taller. Lo ha planeado todo desde el principio para llegar a este punto y hacernos quedar como idiotas delante del jurado. Tendría que haberlo previsto, porque esta ha sido la táctica de Lourdes en otras ocasiones. El juicio emboscada. Solo que no creí que se atrevería en este caso por lo mucho que hay en juego y porque las pruebas parecían muy sólidas. Un poco más y me acusa directamente de haber falsificado pruebas para conseguir una detención. ¿Cómo crees que me ha sentado? Tronó Dominic. No eres la única que está dando el callo para mantener a ese tío entre rejas, ¿sabes? Mani intentó suavizar la situación todo lo posible con su mejor tono. Letrada, lo estamos comprobando todo, hablando con todos los talleres en un radio de 7 kilómetros. Pues que sean 10. Hemos de encontrar ese taller cueste lo que cueste y comprobar si alguien vio algo. Muy bien. 10. Vamos a repasar los testigos uno por uno, a cualquier asociado que pudiera tener en Miami. Será mejor que trabajéis deprisa, porque el juez Shaskel está decidido a sacar el asunto adelante. Llega temprano por la mañana y se marcha tarde por la noche. No tenemos mucho tiempo. Bien, pues vamos a tener que esperar a ver lo que tiene cuando presente su caso dijo Dominic. Para entonces ya será demasiado tarde. Si el jurado se convence de que no contamos con lo necesario y, lo que es peor, que hemos estado reteniendo información, entonces dejarán a Bundling en libertad. Y no puede ser. No estoy dispuesta a permitirlo. Como otras veces, notaba las pequeñas grietas que se abrían en su fachada. Los resquicios que había conseguido mantener unidos con años de terapia empezaban a separarse lentamente en todas direcciones. Se llevó las manos a la cabeza, como si quisiera evitar que los pensamientos le estallasen. Dominic la miraba atentamente. Viendo cómo me desmorono. Viendo cómo me derrumbó ante sus ojos. Necesito comprobar sus archivos. Comprobarlo todo. Necesito averiguar con qué nos va a sorprender. Y necesito encontrarlo antes de que exponga su caso dijo CJ en voz alta, pero en realidad para sí misma. Levantó la vista del escritorio y miró a los dos detectives que la observaban. Su grave silencio resultaba deprimente. No lo entendéis, ¿verdad? Lo tenía todo planeado desde el principio, declaró con una voz que era un tembloroso susurro. Nos ha tendido una emboscada, y yo ni siquiera la vi venir. Capítulo 74. El tono de su móvil interpretó la música de Tabs y arrancó en el acto a Dominic de su sueño en el diván. En la televisión, Jay Leño había sido sustituido por el pubireportaje de un trasplante de cabello. Se quedó unos segundos mirando fijamente el teléfono, parpadeando para asegurarse de que no seguía soñando. Falconetti. Diga. ¿Quién es DR? Preguntó la voz al otro lado de la línea. ¿Qué? ¿Eres tú, CJ? Dominic se frotó los ojos mirando a su alrededor en busca de un reloj. ¿Qué hora es? La una de la madrugada. ¿Quién es DR? ¿Qué es DR? ¿De qué me estás hablando? ¿Dónde estás? En mi despacho. He pasado las últimas cuatro horas revisando las antiguas agendas y diarios de Bandling que se hallaron en los registros, y las iniciales DR aparecen intermitentemente desde 1999 hasta este año, pero sin más información. De hecho hay una referencia a DR el día antes de la desaparición de Ana Prado, y otra el día anterior a la detención de Bandling. ¿Lo viste? Sí, claro. Revisamos esas agendas y entrevistamos a todos cuyos nombres coincidían con esas iniciales, pero no descubrimos nada. No sabemos qué significan ni a qué corresponden. Lo mismo hay que decir de las últimas tres víctimas. Hay una entrada con las iniciales DR entre dos días y una semana antes de su desaparición. ¿Qué demonios quiere decir? Podría significar cualquier cosa. Podría no ser nada. No lo sé, ¿qué ocurre, Manny no está en casa? ¿Por qué lo mencionas? Hace casi dos semanas que no tengo noticias tuyas, y sé que sueles llamar a Manny cuando necesitas algo, así que supongo que si me llamas es porque él no está. Su sarcasmo fue recibido con un breve silencio. Así contestó, haciendo caso omiso del comentario de Dominic. Solo pensé que DR podía ser algo que se nos hubiera pasado por alto. Quizá un sitio donde no hubiéramos mirado, un lugar donde solía esconderse. Ya hemos revisado todo eso, y creo que nos tienes acerrados a un clavo ardiendo. Es tarde. Otro silencio. Dominic pensó que era la oportunidad perfecta para que ella colgara, por eso se sorprendió cuando el tono de CJ se suavizó. Lamento lo de ayer en mi oficina. No debería haber perdido los estribos contigo. Supongo que estoy preocupada por las intenciones que puede tener Lourdes Rubio en el caso. Escucha, todos sabemos que ese tipo es un lunático. Hacernos ir de cabeza es lo que más le gusta, le da un subidón. Por eso rechazó el intercambio previo. Quería hacernos quedar mal, demostrar que era más listo que nosotros. Si fuera inocente, habría hablado con nosotros desde el primer día y nos habría dado toda la información que pudiera demostrar su inocencia. Todo esto sigue siendo un juego para él, CJ, recuérdalo. No dejes que te domine, porque eso es lo que quiere. Hoy lo hiciste bien, tanto en el turno de preguntas como en las repreguntas. Quería decírtelo, pero te fuiste enseguida. Lourdes no consiguió ponerte en apuros. Pues bien sabe Dios que lo intentó. De todas maneras, se las arregló para describirme como un policía desesperado a punto de ver arruinada su carrera si no conseguía resolver el caso. Dime, ¿a ti te parezco tan desesperado? No. Recuerda que he sido yo quien te ha llamado. Dominique rió. ¿Crees que el jurado lo creyó? No. La verdad es que creo que te las arreglaste muy bien. ¿Cómo fue con Chávez? Para evitar que las declaraciones de posibles testigos influyeran al resto, no se permitía la presencia en la sala de otros testigos durante los interrogatorios. No mucho mejor que durante el recurso anulatorio. Después del correctivo de Lourdes, bajó un poco el tono arrogante. Aunque su testimonio fue más pulido, también dio la sensación de estar más ensayado, así que lo que ganamos por un lado lo perdimos por el otro. ¿Qué le pareció al jurado? ¿Que es estúpido o que oculta algo? Quizá ambas cosas. Percibieron la tensión. Lourdes y él se enzarzaron en un cara a cara desde el comienzo. C.J. no le contó cómo Lourdes había llevado otra vez a Chávez a las peligrosas aguas de su primera declaración, con las mismas vagas alusiones a los motivos ocultos que había tenido para interceptar el jaguar. Tampoco le habló del sudor que le había perlado la frente y hecho un nudo en el estómago mientras ella esperaba que la abogada formulara la siguiente pregunta. La pregunta que pondría punto final a todas las preguntas. El soplo. ¿Realmente lo sabía Lourdes, o se trataba de un farol? ¿Lo usaría? ¿Acaso había tenido acceso ella también a la cinta 911? Es más, ¿conocía al autor de la llamada? ¿Cabía esperar que aquella apagada voz apareciera entre los testigos de la defensa, y que entraba en el tribunal como un malvado madlo para arruinar su caso con su testimonio sorpresa? Sin embargo, Lourdes se había limitado de nuevo a acorralar al tozudo agente para retirarse a continuación y dejar al jurado con la impresión de que había algo más en la declaración del novato. ¿Qué te queda? Tengo al forense, la escena del crimen y a Masterson para las cintas porno. Puede que dos o tres días más. Probablemente acabe para final de año, pero con este juez nunca se sabe. Podría ser mañana. Sí. No bromeabas cuando decías que Shaskel iba a ir deprisa. Ha hecho en una semana más de lo que la mayoría de jueces hacen en un mes. Especialmente tratándose de un caso donde se solicita la pena máxima. ¿A qué hora empezáis mañana? A las ocho. Ayer y hoy terminamos pasadas las nueve de la noche. El jurado está más que molesto. Se han quedado sin vacaciones, y me temo que me echan la culpa, aunque no fui yo quien decidió enjuiciar a Van Lien por asesinato en la época más señalada del año. ¿Cómo te ha ido la Navidad? Su conversación se había hecho más agradable y había vuelto a un terreno familiar. A Dominique le resultaba casi doloroso lo mucho que echaba de menos a CJ. Bien mintió ella. Tibi me regaló una bola de pelo. Una bien grande. Estupendo mintió él. Manny no me regaló nada. En cambio, consiguió que le dejaran una marca de beso, y, conforme al espíritu navideño, también ha repartido algunas. ¿En serio? Espero que tú no. No. Pero me parece que tu secretaria va a llevar cuello alto toda la semana que viene. Dios mío, qué ciegos son los hombres. Sí. Sí, lo somos. Ella no dijo nada, pero Dominique creyó oírla sorber por la nariz. ¿Se le ha pasado el cabreo a Tyler? Preguntó rompiendo el silencio y lamentando su último comentario. Para nada. No hasta que gane este caso, lo cual parece cada día más dudoso. Dominique apreció un temblor en su voz, la misma ansiedad que el otro día en su despacho, cuando lo había llamado junto con Manny para echarles un rapapolvo. ¿Cómo lo llevas? Preguntó suavemente, ¿quieres que me pase? Ella lo interrumpió enseguida, sabiendo lo que iba a sugerir. Mira, lo mejor será que te deje dormir dijo rápidamente, notando que los ojos se le llenaban de lágrimas, y antes de que se le estrangulara la voz. Lamento haberte despertado. Buenas noches. Colgó, y Dominique supo que estaría llorando, llorando en la desierta oscuridad de su despacho. Se levantó y empezó a caminar por su apartamento, completamente desvelado. CJ estaba al borde del precipicio. Lo había notado en su voz, lo había visto en su ojos los últimos meses, los días pasados. Un empujón más, un resbalón y miró por la ventana, hacia el centro de Miami, donde sabía que ella estaría, sola y angustiada. Lo único que deseaba era poder estar cerca para cogerla cuando cayera. Capítulo 75. Dr. Las garrapateadas iniciales aparecían esporádicamente en todos los diarios y agendas de Bandling. En diferentes días de la semana. Noche y día. La última vez, el día antes de que el cadáver de Ana Prado fuera descubierto en el maletero de Bandling. ¿Qué significaban? ¿Un lugar? ¿Una persona? ¿Un objeto? ¿Una idea? ¿Nada en absoluto? A CJ le dolía la cabeza de tanto pensar. Tomó un sorbo de su café, ya frío, negándose a volver a su casa. Si se quedaba un poco más, ya no tendría sentido que regresara. El juicio se reanudaría a las ocho, y ya eran las dos y media. Tenía el escritorio literalmente cubierto de papeles provenientes de las cajas repletas de diarios, agendas, periódicos, asientos bancarios y recibos de impuestos hallados en los registros de la casa y coches de Bandling y los entregados por Tomitan. Todo lo que había que saber acerca de William Bandling se hallaba abierto como un libro ante sus ojos. CJ había examinado sus agendas y diarios, revisado sus citas de negocios, repasado sus declaraciones de impuestos y recibos. Sabía que habría quien la consideraría una obsesa que se dedicaba a perder el tiempo en un terreno demasiado trivial, demasiado familiar, y donde no había nada que encontrar. Especialmente si se tenía en cuenta que eran los mismos que habían sido peinados por una tropa de expertos detectives. Aún así, tenía que seguir, seguir analizando cómo Bandling había sido capaz de vivir consigo mismo día tras día, llevando una vida normal. Quizá, sólo quizá, a lo largo del camino aquellos ojos tan experimentados se les había pasado algo por alto. CJ encontró la agenda particular de Bandling, la que había sido hallada junto a su planificador del día en la bolsa de viaje del asiento trasero del Jaguar, y empezó a ojear sus páginas. La gastada libreta negra estaba llena de direcciones, de tarjetas de presentación y fragmentos de servilletas donde habían sido anotadas apresuradamente señas y nombres. Empezó a leer las entradas individuales, estudiando cuidadosamente la escritura casi ilegible, buscando algo, lo que fuera. No sabía qué. Un experto calígrafo le había contado una vez que se podía distinguir entre un perturbado o un cuerdo simplemente mirando sus firmas. Se acordó entonces de sus palabras y se preguntó cuál habría sido su opinión al ver las anotaciones de aquella libreta. Había cientos de nombres, en algunos casos no más que un nombre y un número de teléfono, y en su mayoría eran de mujeres. De tantas que había tenía que haber anotado prácticamente los de todas las mujeres que había conocido. Reconoció algunos nombres de los informes de las entrevistas realizadas por la unidad especial, otros no le decían nada. Mientras leía las docenas y docenas de nombres, una escalofriante idea le cruzó por la mente y pasó las páginas frenéticamente hasta la letra L. Repasó la lista, pero no encontró el nombre de Larson. A continuación, repasó la letra C y sus ojos recorrieron frenéticamente las páginas, esperando ver en aquella aberrante caligrafía. Para pasar un buen rato, Chloe Larson. Apartamento 1B, 202-218, Rocky Hill Road, Bayside, Nueva York. Repasó una a una todas las anotaciones con el corazón en un puño, pero no estaba allí. Dejó escapar un largo suspiro. Sin embargo, la sensación de alivio fue breve, porque encontró a otro nombre en la agenda de Bandling, un nombre escrito con aquella letra diminuta y apresurada que resultaba casi, casi ilegible. Un nombre que la pilló por sorpresa. Un nombre que nunca habría esperado. Uno que habría preferido no ver. G. Chambers. Almería Street, 22. Coral Gables, FL. Capítulo 76. Greg Chambers. ¿Por qué iba a figurar su nombre en la agenda de Bandling? ¿Acaso se conocían, o Bandling había encontrado el nombre de Chambers en alguna parte y lo había anotado como referencia psiquiátrica con vistas al futuro? C. J. Se levantó y caminó por su despacho con la mente hecha un torbellino. Si se conocían, ¿cómo era posible que Greg no se lo hubiera contado? Pero no, no cabía semejante posibilidad. Por lo tanto, había que asumir que Chambers no lo conocía, que ni siquiera sabía que figuraba en la agenda. Por otra parte, la libreta era evidentemente vieja, de modo que las anotaciones podían datar de años atrás. El vínculo debía referirse a algo de otro tiempo. Quizá eran remotos conocidos. Seguramente el propio Greg sería el primero en sorprenderse por figurar allí. Sin duda, tenía que ser eso. Sin embargo, mientras daba vueltas por su despacho intentando frenéticamente dar un sentido al vaivén de ideas que le daban vueltas en la cabeza, notó que los gélidos dedos de la paranoia le subían por la nuca y le aferraban el cerebro. Los y si. Empezaron a llamar a su puerta, reclamando su derecho a entrar. ¿Y si se conocían? ¿Y si eran amigos? ¿Y si eran algo más? Luchó contra la sensación de miedo paralizante, contra el temor de que Van Bling hubiera planeado esa sorpresa desde su celda, contra el pánico a que las palabras que le había susurrado doce años antes fueran a convertirse en realidad. Te estaré observando siempre, Chloe. Siempre. No podrás huir de mí, porque siempre te encontraré. El terror de que pudiera estar en cualquier parte, vigilándola, dictándole hasta los pensamientos más irracionales. Contempló su escritorio cubierto de papeles, la taza de café rancio, las cortinas corridas del oscuro despacho iluminado únicamente por la lámpara de mesa y la pantalla del ordenador. Eran las tres de la madrugada, y tenía que presentarse en el tribunal a las ocho. Desde septiembre no había dormido más de cuatro horas por noche. Precipitas conclusiones. No estás pensando racionalmente. Este caso está acabando contigo, te está devorando viva, y tú se lo estás permitiendo. El estrés era un factor desencadenante en muchas enfermedades físicas o mentales. Sabía que había sido el catalizador de su anterior crisis nerviosa. Debía controlarlo antes de que escapara a su control, antes de que su vida escapara a su control. Sus relaciones, su carrera, todo se desmoronaba igual que antes. Todo volvía a repetirse. El paralelismo resultaba aterrador. Aplastó el último cigarrillo y recogió su maletín, guardando dentro la agenda. Llamó al vestíbulo, despertó al guardia de seguridad y se dirigió al ascensor. Necesitaba marcharse. Alejarse durante un rato. Tenía que pensar. Tenía que descansar, se dijo. Descansar antes de que la situación escapara a su control. Igual que la otra vez. Capítulo 77. Estelle estaba recogiendo sus efectos personales y metiéndolos en su bolso de paja, a punto para salir, cuando CJ golpeó en la ventanilla. Eran poco más de las siete de un jueves a solo tres días de Año Nuevo. Oh, señorita Townsend. Exclamó, sorprendida, levantando la cabeza del bolso y llevándose una mano de brillantes uñas carmesí al pecho, me ha sobresaltado. No la había visto. Lo siento, Estelle. ¿Está el doctor Chambers? Sí dijo ella, en tono distraído, mientras pasaba las hojas del libro de visitas, pero en este momento está con un paciente. Miró a CJ con el entrecejo fruncido de visible preocupación. Lo siento, pero no la tengo apuntada para hoy. CJ se dio cuenta de que Estelle debía de estar deseando hacerle la pregunta del día. ¿Se encuentra bien? Tiene usted mal aspecto. Incluso el juez Shaskin le había llamado al estrado para asegurarse de que se encontraba bien. El corrector de ojeras ya no podía disimular los negros cercos bajo sus ojos. Solo durante la semana anterior había perdido cinco kilos de su ya delgada figura, y profundas arrugas le surcaban la pálida frente. A todo el mundo le decía que se debía a la falta de sueño, porque no creía que la gente la comprendiera si contaba la verdad. Que cabía la posibilidad de que estuviera perdiendo la cordura otra vez. Solo faltan pocos días para el manicomio. Corran a comprar sus entradas. Sin embargo, Estelle trataba a diario con chiflados y sabía que no era buena idea hacer semejante pregunta. No tengo una cita, Estelle. Solo necesito ver un momento al doctor Chambers cuando acabe. Es muy importante. Él lo entenderá. Oh, de acuerdo, pero es que no me gusta interrumpirlo mientras está ocupado. Miró el reloj de la salita de espera. Además, tengo que irme. Mi marido me espera para cenar. No pasa nada, Estelle. Esperaré a que acabe. Tengo que hablar con él esta misma noche. Ah. ¿Es por lo de ese caso que lleva? Preguntó con un hilo de voz. La veo a usted todas las noches en la televisión. La suya es la principal noticia de las once. Lo único que necesito es hablar con el doctor. Estelle lo rumió unos instantes. Bueno, ustedes son amigos. Supongo que no le importará, ¿por qué no se sienta? Es el último paciente del día, y debería de haber acabado sobre las siete y media. Podrá abordarlo cuando salga. Está bien. Gracias, Estelle. La secretaria recogió su bolso de paja y su chaqueta y salió a la sala de espera. Normalmente esperaría aquí, pero hoy hemos quedado con el jefe de Frank y su mujer. Bueno, ya sabe cómo son estas cosas. No podemos llegar tarde. No hay problema. Estelle se detuvo en la puerta y su voz se redujo de nuevo a un susurro. Señorita Townsend, ¿de verdad cree que fue él? No lo habría llevado ante los tribunales si no creyera que es culpable. Es más, Estelle, me consta que es culpable. De lo que ya no estoy tan segura es de que sea el asesino. Una nunca puede poner la mano en el fuego por la gente, ¿verdad? Comentó Estelle meneando la cabeza. Buenas noches, señorita Townsend. No. No se puede murmuró CJ mientras Estelle salía. Se quedó sentada unos minutos en la salita de espera, poniendo en orden sus pensamientos, pero con escasos resultados. Esa era la primera oportunidad que tenía de hablar con Greg Chambers desde su descubrimiento de la noche anterior. Se preguntó qué le diría, cómo se lo diría. Lo último que quería era parecer paranoica o frenética, aunque sospechaba que ese era precisamente su aspecto. Estelle se había olvidado de cerrarla con llave, y la puerta de la garita de recepción estaba ligeramente abierta. CJ se puso en pie y empezó a caminar nerviosamente por la salita mientras ojeaba un ejemplar de Entertainment Weekly en sus sudorosas manos. Se detuvo a la altura de la garita de Estelle y atisbo por el largo pasillo. La puerta de la consulta aparecía firmemente cerrada, como era costumbre cuando estaba con un paciente, para mantener en secreto los secretos. Miró la mesa de Estelle y vio abierto el libro de visitas que la secretaria había estado consultando cinco minutos antes. Unisí. Volvió a gritar en su cabeza, exigiendo respuestas. Se acercó cautelosamente a la puerta entreabierta y se detuvo. No oía nada. La abrió un poco más. La consulta seguía cerrada. Miró el reloj de la salita. Eran las siete y veintidós. Sin pensarlo dos veces, empujó la puerta y entró en el refugio de cordura de Estelle. El libro de visitas estaba abierto por las páginas de la semana que iba del lunes, veinticinco, al viernes, veintinueve de diciembre. La última página del año 2000. Los dedos de CJ las acariciaron con vacilación. Luego, las pasó rápidamente hacia atrás, hacia los meses de noviembre y octubre, deteniéndose en la semana de lunes dieciocho de septiembre al viernes veintidós. Sus ojos recorrieron detenidamente las visitas del lunes. Allí estaba, la última entrada del día. El día anterior al del descubrimiento del cuerpo de Ana. Y contuvo el aliento cuando vio confirmados sus temores más irracionales. Anotada a lápiz, a las siete de la noche, figuraba la cita de B. Bandling. Capítulo 78. Siguió pasando las hojas en busca de las fechas que había sacado de la agenda de Bandling la noche antes. Todas coincidían. Las mismas fechas. Las mismas horas. El mismo nombre. B. Bandling. No se trataba de ninguna coincidencia. D.R. Estaba perfectamente claro. D.R., doctor. Chambers era su médico. Chambers era el médico de Bandling. CJ se apartó del escritorio, se apartó del libro de visitas, se apartó de la verdad que había tenido ante sus ojos en todo momento. El cuarto empezó a dar revueltas y le entraron ganas de vomitar. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo podía ser? Chambers los había tratado a los dos. Había tratado a su violador. ¿Cuánto tiempo hacía que llevaba haciéndolo? ¿Años? Los recuerdos giraron en su cerebro igual que una veleta en medio de un huracán. ¿Acaso había coincidido con Bandling anteriormente? Quizá se había sentado al lado de ella en la sala de espera mientras aguardaba el turno de ser recibido por el buen doctor. ¿Qué sabía Chambers? ¿Qué había compartido Bandling con él? ¿Qué sabía Bandling? ¿Qué había compartido Chambers con él? Las ideas que la noche anterior había descartado por irracionales y paranoicas acudieron en tropel a su mente, amenazando con bloquearla. El aire se le hizo pesado y le costó respirar. Aquello no podía estar sucediendo. Otra vez no. Por favor, Dios mío, más no. Una persona sólo puede aguantar hasta cierto punto. Y yo ya he aguantado bastante. Estoy acabada. Tenía que marcharse. Tenía que pensar. Tropezó con la silla de Estel y la mandó rodando hasta que chocó con la pared y derribó un cuadro que se hizo añicos contra el suelo. Se dio la vuelta y salió a toda prisa, cogiendo su bolso al pasar por la sala de espera. Tras ella oyó el ruido de una puerta que se abría y una voz apagada que preguntaba, ¿Estel? ¿Qué demonios ha sido ese ruido? Pero ya no importaba. Abrió la pesada puerta de roble de la entrada y corrió por el camino del ladrillo rojo, dejando atrás los cuidados parterres de flores amarillas, rojas y blancas. Lejos de la bonita casa de estilo español de Almería Street, en el elegante barrio de Coral Gables. Lejos del amable y comprensivo doctor al que había acudido en busca de auxilio los últimos diez años de su vida para que la ayudara a afrontar la realidad de su existencia, en busca de guía y consejo, para que la ayudara a superar los miedos que la paralizaban. Y, sin embargo, ahí estaba, corriendo tan rápido como podía para escapar de todo ello. Alcanzó su Jeep y salió a toda velocidad, esquivando a los furiosos ciclistas que habían aparecido de repente ante su vehículo. Desapareció por Almería Street, girando para tomar el Dolphin Expressway justo en el momento en que el doctor Chambers se asomaba a la vacía salita de espera para averiguar la razón del alboroto. Capítulo 79. La primera incisión en la caja torácica se inició en el esternón, abriendo verticalmente la caja torácica, y se detuvo en el ombligo. El corte fue limpio, sin desgarros ni roturas de la piel. John Edelson sufrió una de sus convulsiones habituales, y el puntero tembló en su mano mientras ilustraba sus palabras con el maniquí de plástico ante el jurado. La segunda incisión prosiguió se hizo horizontalmente bajo los senos, comenzando bajo el pecho derecho y siguiendo lateralmente hasta el izquierdo. De nuevo, se trató de un único corte, limpio y sin desgarros. ¿Tiene alguna idea de qué tipo de utensilio pudo haber hecho esas incisiones? Preguntó CJ. Toda la sala estaba pendiente de las palabras, y en el tribunal reinaba un silencio absoluto. Sí. La tengo. Fue un escalpelo. Las incisiones fueron profundas. Llegaron hasta el hueso, atravesando tres capas. Piel, tejido adiposo y músculos. No hay rastros de desgarros ni roturas. El escalpelo del número 5 que fue hallado en casa del acusado fue examinado y su filo comparado con los cortes hechos en el pecho de Ana Prado. Tanto la anchura como la profundidad de las incisiones correspondían. Eran idénticas. Había dos ampliaciones fotográficas dispuestas en un caballete al lado del maniquí. Una correspondía al escalpel o hallado en casa de Bandling, ampliado 50 veces. La otra era de la cavidad torácica de Ana Prado, ampliada a otras tantas. Tras las incisiones, el esternón, el hueso que soporta la caja torácica y protege los pulmones y el corazón, fue partido y abierto en dos. ¿Tiene alguna idea de qué tipo de herramienta fue utilizada para romperlo? No. Probablemente una cizalla. ¿Estaba Ana Prado viva en esos momentos? Sí. La muerte sobreviene cuando el corazón deja de latir. Cuando eso sucede, cesan otras funciones corporales, incluyendo la respiración, y el cuerpo permanece exactamente como estaba en el momento en que expiró. Eso es lo que nos permite averiguar qué fue lo último que comió la víctima y cuándo, qué tipo de toxinas había en su cuerpo, en su torrente sanguíneo y en su hígado. Cuando le rompieron el esternón a Ana Prado, sus pulmones debieron de quedar expuestos al aire y la presión exteriores, lo cual debió de provocar su colapso. Sin el aporte de aire de los pulmones, el oxígeno debió de dejar de acudir al corazón y al cerebro, y la muerte por asfixia debió de producirse al cabo de unos cinco minutos. Sin embargo, en la autopsia de Ana Prado se halló aire en sus pulmones, por lo que sabemos que la muerte no le sobrevino por asfixia. Y sí, estaba viva cuándo. Un gemido resonó en la sala, seguido de un sollozo. Era la madre de Ana Prado, que lloraba sin control acompañada por sus familiares. ¡Monstruo! ¡Monstruo! gritaba. ¡Orden en la sala! ordenó un encolerizado juez Shaskel. Hank, por favor, acompañe fuera a la señora Prado hasta que acabe este testimonio. Lo lamento, señora Prado, pero no puedo permitir semejantes estallidos en mi sala. Me ha quitado a mi hija. Gritaba la mujer mientras miembros de su familia la acompañaban fuera ante la mirada del jurado, ese hijo de puta me la arrebató y la destritó, y ahora está ahí, sonriente. Las puertas se cerraron tras los alaridos. El jurado no tendrá en cuenta tales comentarios, advirtió severamente el juez mientras Lourdes se levantaba para protestar. Los doce miembros del jurado se volvieron para mirar a un visiblemente molesto William Vanerling, que meneaba la cabeza con el rostro entre las manos. Un incómodo silencio se apoderó del tribunal, a medida que los gritos de la madre de Ana Prado se desvanecían por el pasillo camino de los ascensores. —De acuerdo, señorita Townsend. —Puede continuar —dijo el juez Shaskel. —Gracias, señoría. Dígame, doctor, ¿qué fue lo que determinó que el corazón de Ana Prado dejara de latir? Que le seccionaran la aorta, la arteria que lleva sangre al corazón. La aorta le fue seccionada y el músculo cardíaco arrancado inmediatamente después de que le partieran el esternón y antes de que los pulmones se le colapsaran. Eso fue lo que le causó la muerte. El puntero se movió hacia otra gran foto de una Ana Prado, cenicienta y desnuda, yaciendo en una camilla metálica del laboratorio forense, con un gran agujero negro donde tendría que haber estado el corazón. ¿Estaba consciente en esos momentos? Resulta imposible responder con seguridad, aunque, tal como he declarado, el microbaron hallado en su cuerpo no le había hecho perder el conocimiento, sino que simplemente le había causado una parálisis. Sin embargo, sus efectos relajantes sobre los músculos del esqueleto probablemente contribuyeron a evitar que el cuerpo entrara en estado de choque, que es su defensa natural cuando es atacado. Por lo tanto, yo diría que sí, que existe una clara posibilidad de que se hallara consciente cuando le arrancaron el corazón. Un murmullo colectivo recorrió el tribunal como una ola. —Gracias, Dr. Nielsen, no tengo más preguntas. —Muy bien —dijo el juez Shaskill—, ¿desea la defensa interpelar? —Sólo unas pocas preguntas, señoría. —Doctor, usted ha declarado que las incisiones del cuerpo de Ana Prado se corresponden con el filo de un escalpelo número 5, ¿cierto? —Sí, y podría corresponderse con el de cualquier escalpelo número 5. —¿No necesariamente con el hallado en casa del señor Van Blink? —Sí. Con cualquiera del número 5. —¿Y los escalpelos del número 5 no son algo excepcional, sino algo bastante común, especialmente en taxidermia y cirugía, no es cierto? —No puedo decirlo en el caso de la taxidermia, pero sí lo son en la profesión médica. —Se pueden adquirir en cualquier establecimiento de suministros clínicos. —Gracias, Dr. Lourdes cruzó el estrado hacia su asiento. Luego se volvió. O dijo como si hubiera olvidado algo, ¿y quién fue la persona que le proporcionó este escalpelo, la presunta arma del crimen? ¿Qué detective fue? —El agente Dominic Falconetti, del Departamento de Policía de Florida. —Ah. Respondió con aire pensativo, al tiempo que se sentaba. —No tengo más preguntas, señoría. —¿Tiene algo más que preguntar el Ministerio Fiscal? —preguntó el juez Shaskel. —Eran las 6 y 10 de la tarde del viernes, 29 de diciembre. El último día laborable del año 2000. CJ había entrado en el tribunal por la mañana con la realidad llena de fisuras y grietas, amenazando desmoronarse, con nuevas arrugas de preocupación surcándole la frente y los ojos hundidos tras las ojeras de otra noche en vela. Lo había hecho porque no había nada más que pudiera hacer y porque no admitía la posibilidad de ceder su derecho a otro equipo. Al igual que el turno de preguntas de Lourdes, todo se había convertido en insinuaciones y todos se hallaban bajo sospecha. Las respuestas llevaban a más preguntas. Los absolutos resultaban equívocos, y nada era real ya. No había certezas. Ya no tenía control sobre nada ni nadie, ni en su vida personal ni en su vida profesional. Los testigos que creía suyos respondían a favor de la parte contraria. Los médicos que se suponía que debían ayudarla también colaboraban con el enemigo. Los confidentes podían ser espías. Y las grietas de su fachada se iban extendiendo, amenazando con estallar en todas direcciones. —No, señoría. No tengo más preguntas —dijo levantándose. Joe Neidlson había sido su último testigo, y había rubricado su caso con una dolorosa y vivida descripción de los últimos y torturados momentos de la vida de Ana Prado. El Ministerio Fiscal no tiene más que añadir. CJ se volvió y miró a Bangling, que se hallaba sentado al lado de Lourdes Rubio. Tenía el rostro sombríamente enterrado entre las manos y meneaba la cabeza. Pero sólo entonces CJ vio por qué. Era porque estaba riendo. Capítulo 80 —¿Has intentado llamarla, Don? —preguntó Manny. La fiesta de Nochevieja le había dejado algo de confeti dorado en la cabeza, y estaba achispado, como casi todos los presentes. —Sí, y sólo me sale el contestador. Estoy empezando a preocuparme, Manny. —Lo sé, amigo. Tómate otra cerveza. —Manny. Llamó al otro lado del abarrotado salón de la casa de Eddie Bowman, lleno de policías y detectives con sombreros de fiesta que bebían en copas de champán de plástico —Tráele otra cerveza a Don. Marisol desvió la atención de la conversación que mantenía con otras seis mujeres. Iba vestida con un traje púrpura de lentejuelas de pies a cabeza, al que le faltaba un conspicuo pedazo en la parte del estómago. Le lanzó a Manny una mirada de irritación y le hizo un gesto para que callara. —De acuerdo. Tráele una cerveza a Don. Por favor —repitió Manny, y se volvió hacia su amigo. —Dios mío, un solo revolcón y ya tengo que ponerme en plan finolis. Estoy empezando a echar de menos mis días de soltero, Tom. Quizá deberías pensártelo. —No quiero más bebida, Manny, gracias. De todas maneras, voy a irme a casa. —Pero si no es ni medianoche. El reloj todavía no ha sonado. Puede que ella no esté en casa. Quizá se ha ido a pasar el fin de semana fuera. Puede, pero su coche sigue en su aparcamiento. No te pongas en plan detectivesco conmigo, colega. Estoy preocupado, oso. Tiene muy mal aspecto. Ha perdido peso, no come y salta a la vista que no pega ojo. Y no nos llamará a ninguno de los dos. Ese tío, Pangling, está jugando con su mente y llévalas de ganar. Algún poder tiene sobre ella. Tú hace años que la conoces, ¿la habías visto así antes? No. Así nunca. Y no me gusta. Puede que este caso le quede grande, aunque a lo mejor resulta que ha decidido tomarse el fin de semana libre. Hizo una pausa y tomó un trago antes de acabar de exponer lo que pensaba. O quizá es que tiene a otro, Tom. Mira, si fuera eso, yo me retiraría discretamente, pero no creo que esté con otro. Creo que ha decidido hacer las cosas a su manera y se ha echado a la espalda algo demasiado gordo que no quiere compartir con nadie. Y eso está acabando con ella. Lo veo en sus ojos, en la forma en que me mira. En todo caso, como fiscal ha concluido. ¿Cuánto queda, unos días más? Solo la defensa. Ese es el problema. Nadie sabe con qué va a salir ese chiflado. Ni siquiera si va a subir al estrado. No hubo suerte con lo de ese taller, ¿verdad? No. Lo comprobamos todo. Eddie incluso ha estado siguiendo una pista esta mañana. Nada. No tenemos más remedio que esperar y ver qué hace Bandling. Empezar a partir de ahí. Esa abogada suya es un saco de mierda. Mani imitó la voz de Lourdes Rubio. Demostraremos que es sangre de animal. Demostraremos que no sabía lo que había en su jodido maletero, y lo haremos a pesar de que no estamos obligados a hacerlo, y una mierda. El luminol no nos dice de qué tipo era la sangre que había por todas partes, solo nos deja verla. Lo sabe, pero tiene que retorcerlo. Lo mismo vale para el camelo de Bandling, de que se trataba de sangre de pájaro. Ella tampoco puede probarlo. ¿Qué jodido pájaro conoces capaz de rociar como si fuera un surtidor aquel cobertizo? Pero, claro, eso a Rubio no le importa. Solo se preocupa de llevar al jurado por la polla hasta toda esa mierda suya. O por otro sitio. Mani movió la cabeza en señal de disgusto. Y que lo digas. ¿Sabes lo que me contó el alguacil de Shaskel? Me dijo que la jurado esa de la primera fila le ponía ojos tiernos a Bandling, incluso después de que Nailson les largara toda su historia. ¿Qué tipo de mujer puede estar tan desesperada para algo así? Como si quisiera rubricar aquellas palabras, Marisol salió de la cocina con dos cervezas. Aquí tienes, oso ronroneó, entregándole las bebidas. Solo porque me lo has pedido por favor. Mira, Mani, me largo. Hay algunas cosas que necesito hacer mañana, unos cuantos tipos a los que debo entrevistar. Quizá consiga algunas respuestas antes de que Bandling monte su numerito la semana que viene. ¿El día de Año Nuevo? No hay descanso para los menesterosos. Mantiene mi mente ocupada. Llame la mañana, colega. Insiste. Está todo a punto de acabar. ¿Llamar a quién? Preguntó Marisol a Mani con un susurro. Dominic se despidió y atravesó la multitud camino de la puerta. 5. 4. 3. 2. 1. Feliz Año Nuevo. Gritó Dick Clark desde el televisor, y todo el salón prorumpió en gritos de alegría, silbidos y risas. Y qué buen año va a ser este del 2001. Vociferaban los altavoces. Lo dudo murmuró Dominic para sus adentros, cerrando la puerta y alejándose por el camino de acceso de la casa. Francamente, lo dudo. Capítulo 81. Lourdes Rubio empezó a exponer su caso el lunes por la mañana a las 9. El primero en comparecer fue el propietario del taller de pintura de Lewis, de North Miami Beach. Luego, el presidente de la Asociación Americana de Taxidermia. Después, el jefe de patología forense de la Facultad de Medicina Albert Einstein. En un solo día, CJ fue testigo de cómo su caso quedaba reducido a un amasijo de dudas razonables. El Jaguar de Bandling había estado pintándose todo el lunes 18 y el martes 19, y había sido recogido ese mismo día a las 19, 15 de la tarde. Lewis testificó que el vehículo había pasado la noche en un aparcamiento sin vigilancia y que más de una docena de empleados había tenido acceso al vehículo durante la jornada. También aseguró que nadie había mirado en el maletero desde que Bandling lo había dejado, porque no les había hecho falta. William Bandling era un reputado taxidermista, cuyos talentos habían sido reconocidos por la División Sudeste de la Asociación Americana de Taxidermia. Un escalpelo del número 5 era una herramienta habitual en ese tipo de trabajos. Normalmente, los animales estaban muertos antes de ser disecados, pero en ocasiones se los disecaba vivos para conseguir un efecto más realista, especialmente en la mirada. Eso explicaba sobradamente las manchas de sangre reveladas por el luminol. Los restos de sangre hallados en el escalpelo número 5 encontrado en el cobertizo de Bandling eran demasiado diminutos para extraer de ellos una muestra que permitiera efectuar un análisis de ADN. No obstante, las pruebas señalaban que se trataba probablemente de sangre de pájaro. Las células de sangre descubiertas tenían núcleo, cosa de la que carecían las células de sangre humana. Los restos hallados en la hoja que inicialmente habían coincidido con los de Ana Prado también parecían haber sido manipulados, lo mismo que las tres gotas halladas en el suelo del cobertizo. Al menos eso fue lo que dijo el jefe de Forenses del Albert Einstein. CJ sabía que se podía encontrar al especialista capaz de rebatir las pruebas más concluyentes si se estaba dispuesto a pagar lo que hiciera falta. Por el precio adecuado, había testigos para cualquier defensa, para cualquier teoría legal. Y a veces funcionaba. No obstante, ver su caso hecho trizas. Ver la sonrisa de Bandling hacerse más y más confiada a medida que el jurado asentía, sin darse cuenta, ante el desfile de testigos. Ver las coquetas miradas que la jurado número 5 le lanzaba cuando anteriormente sólo había habido miedo en sus ojos. Era demasiado. CJ se dio cuenta de que su turno de preguntas no había estado a la altura, y que su voz había soñado cada vez más desesperada a medida que pasaban los testigos. Había quedado patente que no se había preparado los interrogatorios, que la habían cazado por sorpresa. Era consciente de que estaba perdiendo la confianza del jurado. No había dormido en todo el fin de semana. Las pesadillas de su violación habían sido sustituidas por otras de la absolución de Bandling. Su torva sonrisa de payaso se volvía hacia ella en el tribunal, riendo, riendo mientras Hank, el alguacil, le quitaba las esposas de muñecas y tobillos y lo dejaba libre. Y entonces Bandling iba hacia ella mientras los demás se limitaban a observar. Dominic, Manny, Lourdes, sus padres, Michael, el juez Shaskel, Greg Chambers, Jerry Tyler, Tom de la Flores. Todos se limitaban a observar mientras él la tumbaba sobre la mesa y le metía unas bragas en la boca, sacaba un cuchillo de sierra y le iba cercenando los botones de la blusa. Era consciente del mal aspecto que tenía. Las ojeras resultaban imposibles de disimular en su pálido rostro. Se había roído tanto las uñas que no podía ni ponerse otras postizas. Los vestidos le colgaban de los huesos como si fuera el maniquí de una tienda de ropa usada. Consigue pasar el día de hoy, y mañana será seguramente mejor, se repetía continuamente, a pesar de saber que no era cierto. La experiencia le decía que aquella espiral era una calle de sentido único. Si Bandling salía libre, sería el final para ella. Y en esos momentos, semejante posibilidad le parecía solo cuestión de tiempo. A las seis menos cuarto, el juez Shaskel dejó marchar al jurado. Señorita Rubio, dígame cuántos testigos más piensa llamar para que pueda hacerme una idea del tiempo de que disponemos. Dos o tres más, señoría. ¿Su cliente pretende declarar? Todavía no puedo contestar a eso, señoría. No lo sé. Bien. En caso de que decida hacerlo, ¿cree usted que habrá terminado mañana por la noche? Sí, señoría. Aunque, naturalmente, eso depende del turno de preguntas del Ministerio Fiscal, contestó Lourdes mirando a CJ. Vayamos sobre la marcha, señoría, dijo CJ en tono fatigado. Ignoro cuánto tardaré en formular mis preguntas. Seguramente necesitaré algo de tiempo para prepararme si el acusado decide declarar, y en ese caso seguramente me expulsarán de la carrera, señoría, y podrán dejar entrar a los tipos de la bata blanca. Lo entiendo. Llevamos un buen ritmo. Me gustaría escuchar sus alegatos finales el jueves. A menos, claro está, que usted necesite más tiempo, señorita Townsend, y quiera una sesión más el viernes por la mañana. Eso nos permitiría dejar que el jurado deliberara el resto del día y tendríamos un rápido veredicto antes del fin de semana. Antes del fin de semana. Y todo habrá acabado. Así de fácil. Para el fin de semana. Justo a tiempo para la final de los Dolphins y el Festival de Arte de Coconut Grove. El fin de semana, y el destino habría quedado sentenciado para siempre. Capítulo 82. Estaba sentada en su despacho, con las cortinas corridas, naturalmente. El sonido de las noticias de Channel 7 apenas resultaba audible en su televisor portátil. Una inútil montaña de papeles llenaba su escritorio, junto con un cuenco de sopa fría y su quinta taza de café. Obviamente, el juicio de Cupido era la historia de cabecera en las noticias de las seis y media, seguida de un reportaje sobre una compañía de inversiones que había estafado millones a cientos de jubilados de South Florida y un breve acerca de la desaparición de una estudiante de Fort Lauderdale y la quejada de epilepsia. Diaba a volver a casa. Odiaba quedarse en el despacho. No tenía escapatoria, y ese era el problema. Al menos hasta el fin de semana. Y el fin de semana todo habría terminado. Alguien llamó, y, antes de que pudiera responder, la puerta se abrió lentamente. Esperaba ver aparecer a un iracundo Jerry Tyler, incluso a un preocupado Dominic Falconet y o Amani Álvarez. Desde luego a quien no esperaba ver era un sonriente, Greg Chambers. ¿Puedo entrar? Preguntó entrando de todos modos al tiempo que echaba un vistazo al despacho. CJ se envarió y meneó la cabeza, pero curiosamente no pudo encontrar su voz a tiempo, y él se le sentó delante. ¿Cómo está? Preguntó frunciendo el entrecejo con inquietud. Acabo de llegar de un simposio sobre agresiones sexuales y he pensado en venir a verla. No ha asistido a sus dos últimas citas y, con toda la presión que está soportando, estaba preocupado por usted. Estoy bien. Estoy bien respondió. Creo que será mejor que se marche fue todo lo que pudo contestar. No tiene buen aspecto, CJ. Parece encontrarse mal. La he visto en televisión y me preocupa de verdad. ¿Qué está preocupado por mí? Por mí. Apenas podía contener su furia, su confusión y su dolor. Acudí a usted en busca de ayuda, Greg, Dr. Chambers. Confíe en usted como médico, como médico, y usted ha estado jugando conmigo todo el tiempo. Una expresión de ofensa y sorpresa cruzó por el rostro de Chambers. ¿De qué está hablando, CJ? Yo estuve allí. Estuve en su consulta. Gritó. Sí. Estel me dijo que estuvo la semana pasada dijo Chambers a la defensiva, con la confusión pintada todavía en la cara. Pero ya se había marchado cuando yo salí. Son precisamente ese tipo de comportamientos los que me inquietan. CJ lo interrumpió sin miramientos, con la voz ahogada por el llanto, un llanto que no podía contener. Y lo vi. Lo vi. Ante mis ojos. En su consulta, en su libro de visitas. ¿Estuvo usted husmeando en mi libro de visitas? ¿Cómo pudo? ¿Usted también lo trata a él? A Bandling, a ese hijo de puta. Lo ha tratado todo este tiempo, y no me ha dicho nada. Sabía desde el principio que él me había violado y, aún así, jugó conmigo como con una idiota. La sorprendida expresión del Dr. Chambers se ensombreció ante aquella acusación. No sabía nada de eso. Escuche, CJ, es cierto que trato a Billy Bandling y... pero no dijo nada. ¿Cómo es posible que se lo callara? ¿Cómo puede ser que no me lo dijera? CJ, no tengo por qué darle explicaciones, pero en nombre de nuestra vieja relación le diré cuatro cosas. Por nuestra amistad. A pesar de que se esforzó por contenerlo, el enfado asomó en su voz a medida que hablaba, y CJ se sintió de repente pequeña e insegura. Siendo fiscal, tiene que estar usted al tanto de que no puedo divulgar que estoy tratando a alguien. El simple hecho de que una persona sea paciente mía convierte esa relación en algo privilegiado y confidencial. Y yo, por mi parte, no divulgaré nunca esa información por nada o por nadie sin el consentimiento de mi paciente, salvo que se produzca un conflicto, y no es este el caso. Nunca. Hice un juramento. Nunca supe que existía una conexión entre ambos hasta que usted acudió a mí y me contó que el sujeto detenido como sospechoso por el caso cupido era el hombre que la había violado. Y en ese momento mi relación con el señor Bangling quedó interrumpida por su detención. Naturalmente, no tengo intención de compartir con usted lo que ocurrió durante mis sesiones con Bill, así que no se moleste en preguntar. Bástele saber que nunca comprometería a ninguno de mis pacientes. Nunca. Y aunque esto pueda parecerle frío, CJ, poner en duda mi integridad profesional y plantear esas sospechas sin haberme consultado primero resulta ofensivo e insultante. Me encontraba en una difícil posición, e hice lo que estaba obligado a hacer desde un punto de vista ético. He venido aquí para ver cómo le iban las cosas, para ver si podía serle de alguna ayuda, pero creo que ya no es una buena idea. Como médico suyo le sugiero que continúe su terapia con otro especialista, porque presenta todos los síntomas de un colapso nervioso. Se levantó para marcharse. Un repentino e incontenible sentimiento de vergüenza se abatió sobre CJ. Sus pensamientos se agolpaban confusamente. Ya no sé qué hacer murmuró ya no sé a quién creer. Todo se desmorona, y no puedo controlarlo. Nada parece real. Ya no sé qué es real y qué no, Dr. Chambers. Las lágrimas brotaron de sus ojos, unas lágrimas que creía haber agotado. Era demasiado tarde. El Dr. Chambers estaba furioso, y las palabras dichas no podían ser retiradas. Le advertí que no aceptara este caso por las implicaciones que tenía para usted. Quizá la falta de distancia haya enturbiado su perspectiva de los acontecimientos. Quizá hizo las alianzas equivocadas y ya no puede confiar en ellas. Las decisiones que se toman bajo los efectos de la presión o el estrés no suelen ser acertadas. Dominic. ¿Se refiere a él? Simplemente la estoy aconsejando, tal como lo hice hace seis meses. La distancia favorece la perspectiva, y eso es lo que usted parece necesitar. Siga con su terapia y lo comprobará. Buenas noches. Cerró la puerta con un sordo portazo, dejándola en la soledad de su despacho. CJ enterró el rostro entre las manos, sollozando, mientras su fachada se desmoronaba bajo el estrés, y las grietas amenazaban todo lo que había logrado rehacer durante la última década. Por eso no vio la imagen de Julie Latrianca, la joven de 21 años, alumna de la Atlantic University de Florida, que apareció en la pantalla del televisor. Ni tampoco oyó los comentarios del locutor que describía la desaparición de aquella belleza morena de un bar de Fort Lauderdale en Nochevieja. Capítulo 83. Veinte minutos después de la marcha del Dr. Chambers, el teléfono de la línea privada de CJ sonó en su despacho. Al principio lo dejó sonar, pero acabó descolgando al décimo timbrazo mientras se enjugaba las lágrimas con el dorso de la mano. Al habla Townsend, de la oficina del fiscal. CJ, soy yo, Dominique. Al fondo pudo escuchar sirenas de la policía, muchas, mezcladas con un griterío de voces. Escucha, Dominique, no es un buen momento. Te volveré a llamar. No. No me volverás a llamar, y el momento no puede ser mejor. Créeme. Los hemos encontrado, y tienes que venir. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Me encuentro en una casa remolque en Cayo Largo, justo al lado de la carretera US-1. Pertenecía a una tía fallecida de Bangling, una tal Viola Traun. Hemos encontrado los corazones. Los hemos encontrado todos guardaditos en un congelador. También hemos encontrado fotos, CJ, cientos de fotos de todas las víctimas tomadas contra un fondo oscuro, mientras estaban siendo torturadas en esa camilla de acero, algunas mientras eran asesinadas. Auténtico material Snuff. Por el aspecto, podría tratarse del cobertizo. Lo tenía todo aquí. ¿Cómo lo habéis encontrado? El corazón le latía alocadamente, presa de una mezcla de alivio, nerviosismo, miedo y pánico. Demasiadas emociones que le sobrecargaban los circuitos. Encontré una citación para Bangling firmada por un juez de Monroe County, expedida hace sólo un par de semanas. Por eso no la habíamos visto. Se trata de una citación por incomparecencia. Bangling era el custodio de las propiedades de su tía en vida y, según parece, dejó de presentar alguna mierda de papeleo contable en los sesenta días después de su muerte. Por eso el juez extendió la citación, supongo que sin saber que se trataba del mismo William Bangling que estaba siendo juzgado en Miami. Descubrí lo de la casa y fui con Manny. El dueño del parque de remolques nos dejó entrar. Menudo sitio. Las fotos estaban en el congelador, junto con los corazones. No te preocupes, legalmente está todo en orden, porque el remolque iba a ser precintado por impago del terreno. El dueño del parque tiene los papeles de todo. Me he asegurado. De todas maneras, antes de proseguir necesitaremos una autorización judicial. No quiero pifiarla en ningún aspecto. Oh, Dios mío. Jadeó CJ intentando recuperar el aliento. De acuerdo. Voy para allá. Lo tenemos, CJ dijo Dominic con un deje de excitación en la voz. Es todo nuestro. Capítulo 84. La jurado número 5 dejó de sonreír, y Bill Bangling de reír, cuando CJ anunció el miércoles por la mañana que pensaba reabrir el caso. A mediodía, después de que el agente especial Dominic Falconetti subiera al estrado y prestara declaración durante dos horas, ninguno de los miembros del jurado se atrevió a mirar a Bangling, y un ambiente palpablemente glacial se apoderó de la sala. Al final de la declaración, dos miembros del jurado varones habían roto a llorar y dos mujeres habían vomitado tras haber contemplado el corazón de Ana Prado, conservado en una bolsa transparente de pruebas, seguido de las escalofriantes imágenes halladas en el congelador de Viola Traun, incluyendo a la miembro del jurado número 5, que probablemente se había visto retratada en una de esas imágenes de los trofeos de Bangling. La madre de Ana Prado había tenido que ser escoltada de nuevo fuera de la sala, hecha un mar de lágrimas y en pleno ataque de histeria. En esa ocasión, el juez Shaskel decidió sombríamente suspender la sesión para almorzar. La tortilla había dado la vuelta. Durante la pausa para comer, Dominic acusó a William Rupert Bangling de otros 10 cargos de asesinato en primer grado y presentó en la cárcel del condado 10 formularios más de detención como precaución en el improbable caso de que el jurado declarara inocente al acusado. Lourdes apeló al derecho que su cliente tenía a una audiencia preliminar, y por la tarde anunció al juez Shaskel que su cliente no pensaba declarar en su propia defensa. La zanzarrona sonrisa de Bangling había sido sustituida por una mueca desafiante y nerviosa, y su rostro se veía pálido. En la mesa de la defensa se podían oír violentas discusiones entre Lourdes y él. Los alegatos finales concluyeron el viernes por la tarde y en ellos Lourdes no demostró la misma convicción que en su exposición inicial. Después de la presentación de los nuevos cargos, los dos miembros del jurado suplentes fueron eximidos de su tarea y sus opiniones devoradas en los pasillos por los corresponsales de la CNN, de la MSNBC y de Fox News. Los restantes 12 miembros del jurado fueron prevenidos acerca de las normas. Por fin, a las 16.27 horas, el jurado salió a deliberar acerca del destino del acusado. Menos de una hora después, a las 17.19 horas, se oyeron unos nudillos que golpeaban a la puerta de la sala de deliberaciones, y Hank fue a entregar una nota al juez Shaskel en sus dependencias. Había veredicto. Capítulo 85. ¿Es este subveredicto unánime? Preguntó el juez Shaskel mirando por encima de sus gafas de lectura al portavoz del jurado, mientras todo el mundo en la sala se apresuraba a volver a sus asientos. Nadie había esperado contar con un veredicto en tan poco tiempo, tratándose de un caso en el que se solicitaba la pena capital, especialmente CJ, que apenas había llegado a la máquina expendedora de café de la planta baja para tomarse una taza, de camino a su despacho, donde esperaría la decisión del jurado. Fue entonces cuando Eddie Bowman saltó corriendo de la escalera mecánica, gritándole que el jurado ya había deliberado. El rostro de Shaskel se mantuvo inexpresivo mientras su cenuda mirada repasaba la hoja del veredicto. La sala del tribunal estaba abarrotada de fiscales, abogados defensores, reporteros, espectadores y familiares. Una corriente de excitación reinaba en el aire. «Sí, señoría». Lo es contestó ansiosamente el portavoz, un basurero de Miami Beach de unos cuarenta años que se esforzaba en lo posible para hacer caso omiso de las cámaras y micrófonos que estaban pendientes de su más mínimo aliento, registrando sus más insignificantes tics. Pequeñas gotas de sudor le perlaban el labio superior, y se las enjugó con el dorso de la mano. «Muy bien, puede sentarse. Que el acusado se ponga en pie». El juez dobló la hoja con el veredicto y se la entregó a Janine, la secretaria del tribunal. El portavoz, aliviado por haber dejado de ser el centro de atención, se sentó junto con los otros once miembros del jurado, que contemplaban fijamente el estrado, evitando a propósito cualquier mirada hacia Bill Bangling. «Que la secretaria lea el veredicto», por favor ordenó el juez Shaskel, sentándose muy erguido, con la maza en la mano. «Nosotros, el jurado del condado de Miami-Dade, Florida, a día 5 de enero de 2001, hallamos al acusado, William Rupert Bangling, culpable de asesinato en primer grado». Culpable. Culpable de asesinato en primer grado. Un ahogado sollozo resonó en la sala, y CJ supuso que provenía de la madre de Ana Prado. «Esta sala guardará silencio y todo el mundo permanecerá sentado», advirtió el juez severamente, llamando la atención del nervioso y sobreexcitado público. «Señorita Rubio, ¿desea que el jurado sea interrogado?» «Sí, señoría». «Lo deseo», contestó Lourdes Rubio inexpresivamente, tras dudar un instante, acerrándose al borde de la mesa para sujetarse. Bangling contemplaba al juez como si no hubiera escuchado la noticia. «Señores y señoras del jurado, ahora procederé a interrogarlos uno a uno para comprobar si el veredicto entregado se corresponde realmente con el de cada uno de ustedes. Miembro del jurado número uno, ¿cuál ha sido su veredicto?» «Culpable», contestó la secretaria jubilada de Kendall, llorando. «¿Miembro del jurado número dos?» «Culpable». Y así transcurrió, de uno en uno. Los ojos de algunos miembros del jurado se veían enrojecidos por el llanto, otros parecían aliviados, y algunos mostraban disgusto y furia cuando les llegó el turno de hablar. Cuando el número doce hubo reiterado la culpabilidad del acusado, se desató el caos en la sala. La señora Prado empezó a gemir. Los familiares de otras víctimas de Cupido que habían asistido a las sesiones prorumpieron en gritos de júbilo. Los reporteros salieron precipitadamente para informar a sus cadenas, y CJ inclinó la cabeza en una silenciosa plegaria dando gracias a un Dios de cuya existencia había dudado. Se había acabado. Por fin se había acabado. Capítulo 86. Fue entonces cuando William Bandling empezó a chillar. El mismo escalofriante e histérico alarido que había soltado anteriormente, cuando se había reunido con Lourdes y CJ en la cárcel del condado. Los excitados cuchicheos de la sala se apagaron de golpe mientras los ojos de los presentes y las cámaras se dirigían hacia William Bandling. Se había llevado las manos a las sienes y se tiraba del pelo mientras agitaba la cabeza frenéticamente de un lado a otro. Tenía el rostro encendido, los ojos desorbitados y furiosos, y de sus labios surgía aquel terrible aullido. Se volvió hacia CJ, señalándola con el dedo. —Tú, jodida puta. Brano, tendría que haberte matado. Maldita zorra. Tendría que haberte matado después de follarte. No te saldrás con la tuya. —Orden. Quiero orden en la sala. Gritó el juez Shaskel, cuyo rostro estaba casi tan rojo como el de Bandling, señor Bandling. Escucha usted a este tribunal. Quiero que guarde silencio. Lourdes puso una mano en el hombro de su cliente, intentando que se tranquilizara, pero él la apartó violentamente, tirándola casi contra la silla. —No me toques tú tampoco, furcia traidora. Te has compinchado con ella en esto. Lo sé. Señor Bandling, no pienso tolerar semejantes exabruptos en mi tribunal. Haré que lo amordacen si es eso lo que hace falta para que se calle. Miró a Hank, Hank, llévese a los miembros del jurado. —Ya. El alguacil se apresuró a empujar a los boquiabiertos miembros del jurado y a conducirlos hasta la sala insonorizada de deliberaciones. Bandling se volvió hacia el estrado. —Señoría, quiero otro abogado, y lo quiero ahora mismo. Señor Bandling, ha sido hallado culpable de un delito capital. Podrá tener el abogado que le lazca en el período de apelaciones siempre y cuando pueda pagárselo. Si no puede, el tribunal le proporcionará uno, pero no puede tener otro ahora mismo. —Señoría, usted no lo entiende. Yo no he hecho nada, y ellas lo saben. —Señor Bandling, tranquilícese y contrólese. —Señoría, yo me follé a esa fiscal hace años. Me la tiré a lo bestia en su apartamento de Nueva York, y ahora me está echando el muerto de esos asesinatos. Quiero un juicio nuevo. —Quiero otro abogado. El juez Schaskel volvió a fruncir el ceño. —Señor Bandling, este no es el momento ni el lugar para acusaciones de este tipo, que por otra parte se me antojan ridículas. Cuando llegue el momento podrá seguir la línea de defensa que prefiera con su abogado de apelaciones. —No. Pregúnteselo. Ella se lo dirá. Le dirá que fue violada. Y sabe que fui yo. Y mi abogada también lo sabe, pero siente lástima por la señorita Townsend, siente lástima de la pobre Chloe, sé que no lucha por mí como es debido. Tendría que haber solicitado la nulidad de este caso. Señorita Townsend, señorita Rubio, ¿saben de qué demonios está hablando? El juez Schaskel parecía perplejo. Ahí estaba. El momento que tanto había temido. El momento que sabía que tarde o temprano llegaría, aunque ese día había creído que podría escapar. ¿Qué sentiría cuando todo se derrumbara? —C.J. tragó saliva y se puso en pie tras su mesa mirando al magistrado. —Es cierto, señoría —dijo lentamente. Fui víctima de una brutal violación hace años, cuando era estudiante de derecho en Nueva York. Un sufocado grito de asombro recorrió la sala. Una voz exclamó. —¡Oh, Dios mío! —Otra, cielo santo. —Una tercera. ¿Has oído eso? —Las noticias de esta noche en la CNN, directas desde Miami. Asombrosas revelaciones desde los tribunales, a cargo de la fiscal del caso Cupido. Se aclaró la garganta y prosiguió en el tono más decidido del que fue capaz. Según parece, señoría, el acusado ha tenido acceso a una información reservada a través de antiguos informes de la policía e investigaciones de los archivos que le han permitido saber que mi agresor nunca fue capturado. En su esfuerzo por burlar a este tribunal y enturbiar el caso mediante acusaciones de parcialidad, el señor Bandling ha formulado una inesperada declaración en la que asegura que es el hombre que me violó. Sin embargo, señoría, puedo asegurar a este tribunal que ese no es en absoluto el caso. El señor Bandling no es el hombre que me violó y atacó, y así se lo he comunicado a su abogada en una reunión anterior. Tengo motivos para creer que ella tampoco ve fundamentos en semejantes acusaciones. El juez Shaskel las miró con perplejidades de el estrado. No le gustaba que lo hubieran puesto en semejante posición, no después de haber conducido lo que le parecía un juicio impecable, a prueba de cualquier apelación. ¿Y cómo es que me entero ahora por primera vez de todo este lío? Miró a Lourdes Rubio. Señorita Rubio, ¿qué tiene que decir la defensa en este asunto? Lourdes Rubio se levantó y miró directamente al juez, sin desviar en ningún momento los ojos hacia CJ. Señoría, he hablado con mi cliente y he leído los informes de la policía referentes a la agresión sufrida por la señorita Townsend. También he hablado con ella. Hizo una breve pausa y prosiguió. Creo que las acusaciones de mi cliente carecen de base, y no las respaldo. El juez Shaskel permaneció en silencio unos instantes, meditando su reacción y las palabras que iba a pronunciar a continuación. Los asistentes en la sala callaron también. Por fin habló. Aunque sonaba sincero, sus palabras parecieron escogidas pensando en el informe del tribunal. Señorita Townsend, lamento que hoy se haya visto forzada a desvelar ante este tribunal un asunto tan privado, y sólo me cabe confiar en que la prensa que se haya presente y que dispone de esta información sepa tratarla con el tacto y discreción que merece. Todo eso no es más que una jodida mierda. Bandling empujó violentamente la mesa de la defensa con ambas manos, haciendo saltar por los aires los papeles de Lourdes Rubio, ¿Acaso van a matarme porque esa puta mentirosa les da pena? Tres agentes de vigilancia penitenciaria lo agarraron por detrás, aferrándole brazos y piernas al tiempo que forcejeaba con ellos. Mientras lo esposaban de pies y manos, Bandling lanzó una mirada de odio desatado hacia CJ, echando espumarajos por la boca. El juez Shaskel alzó la voz hasta casi gritar. ¿Puede usted decidir la estrategia que prefiera con sus abogados de apelación? Por el momento, el asunto se da por concluido. Amordácelo, Hank. Eres una maldita zorra en bustera, Chloe. Esto no se ha acabado. No se ha acabado. Vocifero Bandling. Luego, quedó reducido al silencio cuando el alguacil le puso la mordaza. Capítulo 87. No pudo volver a casa. De algún modo, la prensa había descubierto su celosamente guardada dirección y se encontraba acampada en Port Royal, esperando a que regresara. Sin duda habían sobornado debidamente al vigilante de la entrada para que los dejara pasar, incluyendo las llamativas furgonetas azules de Channel 7. Por lo tanto, se quedó en su despacho hasta las diez y media de la noche, llamando a los hoteles para encontrar una habitación donde pasar unos días, hasta que la prensa se cansara y sacara sus furgonetas del aparcamiento, hasta que se llevara sus micrófonos de la puerta de su casa. Ni siquiera lo vio, de pie, en la sombra del umbral, hasta que él la llamó por su nombre. CJ. Ella levantó la vista, esperando encontrar al fiscal del estado, pero en su lugar vio a Dominique. Hola fue todo lo que pudo articular. Dominique había estado en la sala durante la lectura del veredicto. ¿Qué haces? La verdad es que estoy buscando un sitio para pasar unos días. La señora Cromsby, la anciana del apartamento 16 de debajo, que se ocupa de Lucy y TV cuando yo no estoy, me ha sugerido que me mantenga al margen durante un tiempo. Parece que han montado un buen circo. Se resistía a mirarlo. Dominique se acercó, rodeó su escritorio y se sentó en el borde. Ella notó que la estudiaba, como si fuera un espécimen raro, y deseó que se marchara. Me dijiste que tuviste un accidente de coche. Esas cicatrices no te las hiciste en un accidente de coche, ¿verdad? Notó que el labio le temblaba y se lo mordió, con fuerza. No. No lo son. ¿Por qué no me lo contaste? Porque no quería que lo supieras. Porque no quería que nadie lo supiera. Y ahora no me dirás que no es irónico que la historia de mi violación figure en las portadas de todo el mundo, que la estén traduciendo a no sé cuántos idiomas mientras charlamos. Se pasó los dedos por el cabello y descansó la cabeza entre las manos. No quería que lo supieras. Eso es todo. ¿Crees que las cosas habrían ido de modo diferente entre tú y yo si lo hubiera sabido? ¿Es eso? Dominique, no necesito tu compasión. De verdad. No es compasión, CJ. Estaba seguro de que era algo más. ¿De verdad me crees tan superficial? Mira, no es por ti, ¿vale? Se trata del pasado, de mi pasado. Sigo luchando con él todos los días, lo mejor que puedo. Y hoy no ha sido uno de los mejores. CJ, no me excluyas. No puedo tener hijos, Dominique. Ya está. Ahí queda dicho. Quizá te importe o quizá no, pero el caso es que no puedo. Ahora ya lo sabes. Ahora ya lo sabes. Un pesado silencio cayó sobre la estancia. El barato reloj de pared siguió contando los segundos mientras los dos callaban. Al fin, Dominique rompió el silencio con voz apesadumbrada. ¿Fue él? ¿Fue Bangling? En cuestión de horas, la prensa había recogido y servido para el consumo del público vividos detalles de la violación de CJ. Dominique recordó entonces la voz de Manny en el móvil contándole lo de la máscara de payaso que había encontrado en casa de Bangling, y también recordó que había sorprendido a CJ en la sala de reuniones de la unidad especial manejando las pruebas sin más vigilancia. Todo aparecía ante sus ojos. Solo tienes que saber ver. Ella sopesó la pregunta durante unos largos segundos y notó que las lágrimas le acudían a los ojos y le rodaban como un río caliente por las mejillas. Pero no había forma de detenerlas. Lo miró a la cara, directamente a sus inquisidores ojos castaños, y cuando finalmente habló, su voz, apenas un susurro, sonó resignada. No. No. No fue él. Dominique la estudió. Estudió su hermoso rostro, enmarcado por el pelo rubio oscuro, más claro en las raíces que en las puntas, igual que el de una niña. Sus ojos de un profundo color esmeralda, subrayados por sombras de preocupación. Imaginó por un momento lo que Bangling tenía que haberle hecho para dejarle semejantes cicatrices. Imaginó aquel rostro, el rostro que había llegado a amar, llorando y retorciéndose, torturado, plástico, aplastado bajo el peso de ese bárbaro monstruo. Comprendió que le estaba mintiendo, pero de algún modo no le importó. Cierra el listín. ¿Qué? Que cierres el listín telefónico y cuelgues el teléfono. ¿Por qué? Porque vas a venir conmigo. Por eso. Voy a llevarte a casa. La cogió de la mano y la levantó del asiento. Luego la estrechó, la besó en la frente y la mantuvo contra su pecho mientras la oía sollozar y le acariciaba el cabello. Abrazándola para siempre. Capítulo 88. La historia de Cupido pasó a la segunda página de los periódicos al cabo de unos cuantos días, y una semana después ni siquiera se mencionaba en las noticias, ya que la prensa había desviado su atención para refocilarse con otro trágico asesinato, un incendio o una inundación. Inicialmente, las portadas se llenaron de dolorosos detalles de la violación de CJ, y las especulaciones acerca de... su posible móvil y su desquite ocuparon las cabeceras. Sin embargo, la marea de la opinión pública se apoderó de los editoriales y el derecho a la intimidad de las víctimas de violaciones se convirtió en tema de debate, y la prensa, en el malo de la película. CJ se tomó unos días libres para reflexionar, reponerse y permitir que los diarios perdieran interés en ella. Los cargos contra Bandling por el asesinato de las otras diez víctimas se presentaron discretamente y sin ninguna fanfarria, y curiosamente pasó con una mínima mención por parte de los periódicos. En cualquier caso, para CJ el asunto ya no tenía la menor importancia, porque Rose Harris se había hecho cargo de los asesinatos. Le quedaba todavía una vista final a la que asistir, una última reunión con el monstruo y con la prensa, y su labor habría terminado. Pasó unos días en Cayo Oeste con Dominique mientras decaía el furor en Miami. Fue tranquilo y relajante, y pasaron el tiempo juntos, charlando entre botellas de vino y magníficos atardeceres. La sensación de alivio que la invadía le parecía increíble. Alivio ante la posibilidad de poder compartir aquella solitaria y reservada parte de su ser, una parte que había permanecido doce años oculta y bajo llave. Y aunque ni ella ni Dominique hablaron del asunto, de la violación, el solo hecho de saber que él estaba al corriente, que no le importaba y que a pesar de todo la amaba fue para CJ una experiencia profundamente conmovedora, que le elevó el ánimo y al mismo tiempo la hizo enamorarse más profundamente de él. La fase de sentencia del juicio empezó seis semanas después. Por orden del juez Shaskel, Bandling fue amordazado, esposado y encadenado de pies y manos. El magistrado había querido asegurarse de que Bandling estuviera dispuesto a comportarse debidamente sin necesidad de recurrir a medidas coercitivas, pero Bandling no había tardado ni cinco minutos en enviar al magistrado y a la fiscal a la mierda, de modo que el juez había acabado ordenando que lo redujeran. Lo último que deseaba era que el jurado resultara influenciado por un nuevo ataque de histeria del reo con el juicio a punto de concluir. Había concedido al acusado la oportunidad de responder, y su propia abogada había rebatido las extrañas acusaciones. Que fuera el Tribunal de Apelaciones del Distrito Tercero quien se ocupara de atender sus delirios. Una vez el jurado hubiera decidido la sentencia, sería problema de esa instancia superior, no de él. En un caso de pena capital, la fase de sentencia era como un juicio en miniatura, donde ambas partes podían aportar testimonios aunque la culpabilidad no pudiera ser puesta en duda. La cuestión se reducía a si el reo debía morir o no como consecuencia de sus crímenes. CJ presentó la solicitud del Ministerio Fiscal en tres días. El jurado presenció otras pruebas halladas en el remolque de Viola Traún, vio las fotos de los otros diez corazones que se habían hallado junto con el de Ana Prado y las macabras instantáneas, se enteró de los otros diez secuestros y conoció a las diez víctimas, todas con la misma cicatriz esculpida en sus vacíos tórax. Pruebas que no habían podido apoyar su enjuiciamiento pero que podían servir para condenarlo. Durante todo aquel tiempo, Bandling permaneció sentado al lado de Lourdes Rubio con la boca sellada. El cuarto día, una vez terminada la labor del Ministerio Fiscal y antes de que la defensa presentara sus alegaciones, el juez Schaskel hizo salir al jurado de la sala. —Señorita Rubio, ¿tiene usted intención de llamar a algún testigo de la defensa? —Sólo a uno, señoría. El señor Bandling sólo desea llamar a un testigo. Desea testificar en su propia defensa. El juez dejó escapar un suspiro. —Muy bien, pues. Está en su derecho, pero asegurémonos primero si está dispuesto a seguir las normas. —Hank, retírele la mordaza. El corazón de CJ empezó a latirle con fuerza. —Tranquila, no fueron más que insensateces, no tiene ninguna prueba. De eso me aseguré. —Miró a su izquierda y vio a Dominique, que la observaba desde el fondo de la sala y asentía con la cabeza, diciéndole que todo iba a salir bien. El juez contempló a Bandling por encima de las gafas con los ojos entornados en una mirada donde se advertía cautela. —Señor Bandling, su abogada me ha dicho que usted desea declarar en su propia defensa, a lo cual tiene derecho. Sin embargo, a lo que no tiene derecho es a que su testimonio altere el orden de este tribunal. Por lo tanto, no le será permitido si no es capaz de controlarse le advirtió severamente. Dicho esto, ¿puede usted asegurar que no se producirán más alborotos inapropiados, como los que organizó durante el juicio? Si lo promete ante este tribunal, le permitiré testificar. De lo contrario, no me dejará otra opción que mantenerlo amordazado. —¿Qué escoge, señor Bandling? —¿Alborotos inapropiados? —gritó Bandling, que lo folien a usted y a su mierda de tribunal. Me han tendido una trampa. Esa maldita puta me ha tendido una trampa. La mordaza volvió a su lugar. El jurado tardó menos de veinte minutos en regresar con una petición unánime. Pena de muerte. Para no dilatar lo innecesario, el juez Shaskel sentenció a Bandling a morir mediante una inyección letal. Luego, ordenó que se lo llevarán, que despejaran la sala, y abandonó rápidamente el estrado. Bandling fue sacado a rastros por tres fornidos agentes de vigilancia penitenciaria, entre forcejeos y ahogados gritos bajo la mordaza. La prensa corrió a informar a sus editores y tras los miembros del jurado para entrevistarlos cuando salieran. Dominic, Mann y Chris Masterson y Eddie Bowman fueron llevados fuera por diversas cadenas de televisión para recoger en directo sus opiniones. Los únicos que permanecieron en la sala fueron el alguacil, CJ y Lourdes, cada una recogiendo sus respectivos y voluminosos expedientes del caso el estado de Florida contra William Rupert Bandling. Lourdes se acercó a CJ, en la mesa del fiscal, al dirigirse hacia la salida empujando el carrito donde se amontonaban en precario equilibrio sus carpetas. Era la primera vez que se dignaba mirarla desde lo ocurrido en la cárcel del condado. CJ le tendió la mano en señal de hacer las paces. Ha sido un placer trabajar con usted, Lourdes. La abogada hizo caso omiso del comentario y de la mano tendida. ¿Llevará usted el caso de los diez asesinatos, CJ? Pregunto. No. No lo creo. Mejor. CJ pasó por alto la indirecta y acabó de meter los papeles en su maletín. Hay muchos aspectos en este caso que me preocupan, CJ. Algunos se deben a mi propia actuación, y por ellos asumo toda la responsabilidad. ¿El fin justifica los medios? No lo sé. La verdad es que no lo sé. Contempló la sala vacía, como si quisiera aprehenderla una última vez. Pero hay un asunto que no puedo quitarme de la cabeza y que no deja de intrigarme, y que creo que a usted también. CJ mantuvo los ojos fijos en sus expedientes, deseando que Lourdes y su mala conciencia desaparecieran cuanto antes. Justo en el último momento prosiguió Lourdes, antes de las conclusiones finales, el agente Falconet irá con la casa de la tía abuela de Bandling, un hombre cuyo pasado ha sido examinado con lupa. ¡Qué casualidad que diera con esa pariente cuando apenas quedaban unas horas de juicio y que no hubiera podido hacerlo en los meses que duró la investigación! Todo un héroe, sí señor, y muy ingenioso por su parte el volver a plantear el historial criminal de Bandling con el juicio tan adelantado. ¿Brillante trabajo policial o extraña coincidencia? Puede que otro desconocido pajarito le soplara la idea al oído. Aunque supongo que eso es algo que nunca sabremos. CJ levantó la vista y sostuvo la mirada de Lourdes. Ahora sabes que yo lo sabía, que lo sabía desde el principio. Dicho lo cual se alejó por el pasillo, dejando atrás el vacío banco del jurado y el estrado de los testigos y del juez. Al llegar a la puerta, se dio la vuelta e hizo un último comentario. Dicen que la justicia es ciega, CJ, pero creo que es sólo porque en algunos casos prefiere no mirar. Hará bien en recordarlo. Capítulo 89. Le debo una disculpa empezó CJ. Lo cierto es que debo una disculpa a un montón de gente, pero usted es el primero con quien quería hablar. Se hallaba de pie en la sala de espera azul y amarilla, en la zona de los necesitados de ayuda, mientras Greg Chambers estaba al otro lado de la recepción. El cristal antibalas de la ventanilla los separaba, de modo que CJ tenía que hablar a través del intercomunicador. Además añadió con una difícil sonrisa, creo que tengo una cita pendiente para los miércoles por la noche. Chambers parecía sorprendido de verla. Sorprendido pero no impresionado. Asintió, y la puerta zumbó. La estaba esperando al otro lado cuando ella entró. Lo siento, doctor, me precipité en mis conclusiones dijo CJ. Ahora me doy cuenta de que no debería haberlo hecho. Usted no sólo ha sido un buen médico, sino también mi amigo durante casi diez años, y, por favor, CJ, no hay necesidad de que se disculpe, aunque se lo agradezco. Pase, pase. Me ha pillado a punto de irme. Caminó hacia su despacho y encendió las luces. Por favor, siéntese. Yo también lo siento. No la he vuelto a ver desde que hablé con usted en su oficina. No la esperaba esta noche. Me temo que Dizu era un ama de casa muy deprimida de Star Island, que se acaba de marchar en su Mercedes para ir a cenar a la Fours, dijo sonriendo. Me alegro de ver que sigue ayudando generosamente a la comunidad a ritmo de una hora diaria, contestó CJ, devolviéndole la sonrisa. La tensión no estaba resultando tan elevada como había creído. Me he enterado hoy de la sentencia. Eso significa que su trabajo ha terminado, ¿no es así? ¿O es que piensa hacerse cargo de los otros casos? No. Ya he terminado. Rose Harris se encargará de los diez asesinatos. No quiero seguir siendo la estrella de la función, muchas gracias. Bien, debo felicitarla por haber conseguido salir de esta. De hecho, tengo una botella de champán que guardo en la nevera para las ocasiones especiales, para los pacientes que se curan y ponen fin a la terapia. Tenía una para usted, esperando poder abrirla algún día. Creo que ha llegado el momento. Lo ha conseguido. Asunto concluido. La miró con aquellos ojos que a CJ siempre le habían parecido tan amistosos, y su tono se hizo más grave. Deje que la abra para usted como amigo, ya que no como médico. Por favor. Ella asintió y sonrió, sabiendo lo que él pretendía decir. Después de todo lo que se habían dicho la última vez que se habían visto, no había forma de que Chambers pudiera seguir siendo su terapeuta. No habría sido bueno para ninguno de los dos. De acuerdo, pero solo si me deja que me fume un cigarrillo con la copa. Solo puedo renunciar a una adicción a la vez, y mi psiquiatra es el gran sacrificio de esta noche. Él se echó a reír. También tengo un poco de queso y galletas. Deje que la alimente antes de emborracharla. No se moleste, por favor. No es ninguna molestia. Fue hacia el bar que había tras CJ, ¿cómo lo ha llevado con tanta prensa encima? Para ser sincera, huy y desaparecí unos días con Dominique. Luego, cuando dejé de ser la portada del día, volví a casa. Ha pasado muy rápidamente. Creo que los sondeos están a mi favor. Bandling es un loco perverso y yo soy su chivo expiatorio. Le resultó extraño usar el nombre de Bandling ante él, y tomó nota mentalmente para ser más cuidadosa. En ese momento, él le hablaba como amigo, no como su médico. No obstante, al margen de lo mucho que los dos pudieran desearlo, seguía sin poder cambiar la relación con el hombre que había sido. Tyler me ha dado un aumento y tres semanas de vacaciones. Ha estado bien alejarse de la oficina. Oyó el ruido del tapón al saltar. ¿Y lo suyo con el agente Falconetti sigue adelante? Sí. Lo dejamos durante un tiempo, pero ahora hemos vuelto. Creo que es bueno para mí. Colocó una bandeja con canapés y unas copas de champán sobre la mesita que separaba las dos butacas de orejeras. No se deje impresionar dijo, sentándose frente a ella. Son sólo las sobras de la fiesta de cumpleaños de Estelle de la semana pasada. En cuanto a Dominique, por decirlo de alguna manera, consiguió darle la vuelta al caso, ¿no es así? Sí. Es un formidable investigador. Al final encontró los trofeos. ¿Y las fotos? ¡Qué horror! Creo que es de las peores cosas que he visto. Ya me lo imagino. Cuando pienso en cuál habría podido ser el resultado si Dominique no las hubiera encontrado. O si no hubiera sabido dónde buscar. Me alegro de haber hablado con él después de aquel simposio. De otro modo, nunca habría tenido la más mínima sospecha. ¿Sospecha? ¿Sobre qué? Una inexplicable inquietud se apoderó de ella. ¿Sobre dónde mirar? Fui yo quien le dije que repasara el historial de crímenes, porque nunca se sabe lo que se puede encontrar. ¿Un poco de champán? La mente de CJ se convirtió en un torbellino de preguntas. Preguntas cuya respuesta no estaba segura de querer conocer. Se acordó de las palabras de despedida de Lourdes Rubio en la sala del tribunal. Lamento lo que le dije la otra noche, comentó cambiando de asunto para ganar tiempo y poder controlar los pensamientos que acudían sin freno a su mente. Estaba como en estado de choque. El caso se me escapaba de las manos. Supongo que dije cosas que no tendría que haber dicho. Se encontraba sometida a mucha presión. Sí. Lo estaba. Chambers le hizo un gesto hacia la botella, para que se sirviera más. Pero ella no pudo quitarse de encima el escalofrío, la sensación de que algo iba realmente mal. Confío en que usted pueda comprender mi posición, CJ. Le dijo. Espero que entienda que Bill Bandling ha sido paciente mío. Y que pueda hacerse cargo de la difícil posición en la que me pone ahora. CJ negó con la cabeza mientras sacaba la botella de champán de la preciosa cubitera de cristal de bohemia, en cuyo fondo yacía algo rojo rodeado de hielo. La difícil posición en la que me pone prosiguió, porque lo único que quiero es joderla a usted y a todos de una vez para siempre. Un grito resonó en la quietud de la consulta, rebotando en las paredes una y otra vez, y Chambers siguió observándola, sentado cómodamente en la butaca de orejeras, con las piernas tranquilamente cruzadas y una sonrisa de diversión en el rostro. El horror tardó unos segundos en hacerse presente ante los ojos de CJ, hasta que su cerebro comprendió lo incomprensible y amenazó con colapsarse ante la impresión, antes de que cayera por fin en la cuenta de que aquella cosa roja y oscura que contemplaba no era sino un corazón humano, y que el grito que no dejaba de escuchar no era más que el suyo. Capítulo 90. CJ sujetaba todavía la botella de champán cuando él saltó de su butaca, empujándola hacia atrás y derribándola con estruendo. La puerta. Sal de aquí. Corrió tan deprisa como pudo hacia la puerta cerrada, mientras notaba la mano de Chambers que la agarraba por el faldón de la chaqueta, tirando de ella. Se dio la vuelta y descargó la botella contra su rostro con todas sus fuerzas. Pero Chambers fue rápido y con el brazo derecho bloqueó el golpe. CJ lo oyó reunir cuando la botella lo alcanzó en el antebrazo. El vidrio se hizo añicos, y el champán salió volando en todas direcciones. Intentó alcanzar la puerta de nuevo, pero volvió a notar los dedos de Chambers tirando de ella. Se retorció como pudo, quitándose la chaqueta y dejándola tras ella. Alcanzó el picaporte y abrió la puerta, lanzándose por el pasillo hasta la oscura garita de recepción de Estelle. Casi había llegado a la sala de espera cuando Chambers se le echó encima y notó su aliento en el oído y sus manos aferrándola por los hombros. Los dedos le resbalaron del pomo de la puerta y cayó violentamente hacia atrás, sobre las baldosas mexicanas. Un dolor, repentino y lacerante, le estalló en la pierna, y su nuca golpeó el suelo. La estancia se desvaneció durante unos instantes y notó que la torcida pierna le latía bajo el cuerpo. Al principio creyó que se había roto o que se había astillado el hueso en la caída. Chambers se hallaba a su lado, en cuclillas, recobrando el aliento. Vio que estaba sonriendo. ¿Por qué sonreiría? Se miró la pierna, pensando que quizá él la había apuñalado, casi esperando ver su sangre derramándose por el suelo. Fue entonces cuando vio la aguja clavada en su muslo y la vacía jeringa que colgaba de ella. La habitación empezó a dar buceo incoherente. Intentó arrancársela, pero notó los brazos como dos masas inertes a lo largo del cuerpo. Se tumbó en el frío suelo. Notaba todo el cuerpo repentinamente pesado y fatigado. Chambers se sentó a su lado, apoyando la espalda contra la pared, mirándola fijamente, mientras su sonriente rostro se iba desenfocando. Las luces fluorescentes del techo le resultaban cegadoras y destellaban débilmente a cada parpadeo. Intentó decir algo, pero no consiguió articular palabra. Notaba la lengua torpe y espesa. Lo último que oyó fue música de Bach sonando en el despacho de Estelle. Música clásica. Música para apaciguar a los locos. Entonces todo quedó sumido en la negrura. Capítulo 91. Abrió los ojos lentamente, esperando ver encima de ella los cegadores fluorescentes. Sin embargo, sólo se vio a sí misma. La imagen de su cuerpo vestido con su traje verde oliva, tumbado en la camilla de acero, con las manos atadas a los lados y las piernas inmovilizadas. Parpadeo y se dio cuenta de que se trataba de un espejo. Se encontraba tumbada de espaldas mirando al espejo del techo. Rodeando el cristal estaban los brillantes fluorescentes que había esperado ver y que iluminaban una estancia totalmente pintada de negro. A pesar de que no alcanzaba a ver detrás, por lo que llegaba a distinguir, el lugar era de dimensiones reducidas, de unos tres metros por cuatro. Tampoco divisaba ninguna ventana. Enfrente de la camilla había una cámara instalada en un trípode. El aleluya de Mozart sonaba en alguna parte. Notaba el cuerpo entumecido, y sus extremidades, disociadas del torso. Pensó en mover un dedo y no estuvo segura de haberlo logrado. Carecía de percepción sensorial. Cerró los párpados lentamente y los volvió a abrir, y cada vez sus ojos tuvieron que esforzarse en enfocar de nuevo la visión. Su cabello olía a champán. Intentó hablar, pero tenía la lengua inerte, y las palabras que le salieron fueron un confuso farfulleo, como si no tuviera lengua. Ladeó la cabeza hacia la derecha y vio a Chambers de pie en un rincón, dándole la espalda. Tarareaba. Oyó el sonido del agua corriente y el tintineo de objetos metálicos entrechocando. Los sonidos de la estancia martillaron sus oídos y se amortiguaron. Martillaron y se amortiguaron, igual que un dolor de cabeza. Chambers se volvió hacia ella, ladeó la cabeza y frunció el entrecejo. Debe de tener una alta tolerancia, CJ. No esperaba verla despierta hasta dentro de varias horas. Ella intentó hablar de nuevo, pero sólo consiguió que le saliera un balbuceo incoherente. Tras él vio un carrito con ruedas. En él, sobre un inmaculado capete, los afilados instrumentos brillaban bajo el resplandor de los fluorescentes. Entonces reparó en las cizallas. Quizás se le estén pasando los efectos. No importa. Está usted aquí. Eso es lo que cuenta. ¿Cómo se encuentra? Le enfocó los ojos con una linterna de bolsillo, y ella notó que los párpados luchaban por cerrarse. Supongo que no demasiado bien. No se moleste en hablar, porque no puedo entenderla. Le desató una ligadura de un brazo y le buscó el pulso en la muñeca valla. Debería estar dormida. Prácticamente debería estar en coma. Sin embargo, tiene el pulso disparado. ¿Es usted toda una luchadora, no? Le soltó el brazo, y éste cayó inerte en la camilla con un golpe sordo. CJ vio entonces que el médico tenía el brazo vendado y recordó la botella de champán. No luche. No se resista. Eso acelera el ritmo cardíaco y la fuerza del torrente sanguíneo, y al final resulta un verdadero engorro. No es que no me apetezca bañarme en su sangre, pero hay que tener en cuenta que luego hay que limpiar. CJ se esforzó por mover la cabeza. Ahora lo entiende, ¿verdad? Por fin lo ha comprendido. Sonrió mientras la contemplaba, mientras ella iba empapándose del espanto y el horror que le brindaba, y vio que se esforzaba por comprender a través de la neblina de las drogas. Ahora no irá a creer que tengo intención de revelarle la receta secreta de la familia, que voy a proporcionarle una detallada confesión de última hora para que todo quede claro, porque no pienso hacerlo. Hay algunas preguntas que la acompañarán a la tumba. Suspiró y le acarició el cabello. Bastará que le diga que soy un caballero y que los caballeros las prefieren rubias. Así ha sido desde el primer momento en que la conocí, CJ, hace diez años. Desde entonces la he llevado en el pensamiento. A la hermosa CJ. A la extraordinaria fiscal que se esforzaba por no parecer tan bella, a la que luchaba por vivir un día más y que cargaba con un siniestro secreto cuya carga decidió compartir con una sola persona. Su psiquiatra, mientras sobrellevaba su solitaria existencia, acosada por recuerdos y pesadillas que la impedían dormir, que no la dejaban hallar a alguien que la ayudara a que se sintiera menos desgraciada. Un diagnóstico de estrés postraumático es lo que corresponde en este caso. Es hoy una depresión clínica en los momentos clave, como Navidad y el día de San Valentín. ¿Le suena, CJ? ¿Es un buen resumen de las cosas? Veamos, ¿cuántas horas de terapia a 75 dólares la hora, incluyendo el descuento de la policía? ¿Durante cuántos años? Y todo para resumirla en unas pocas frases. Siguió acariciándole el cabello, apartándoselo del hermoso rostro. Se inclinó acercando su cara a la de ella, examinándola con aquellos ojos que en otro tiempo ella había creído compasivos y que en ese momento demostraban plera y puede que un atisbo te despreció. Voy a hacer que se sienta realmente bien consigo misma, CJ le susurró al oído. Nunca ha estado tan enferma. Al menos no más que la mayoría. No más que cualquier ama de casa de Star Island, aburrida del lujo de su existencia. Usted se dio cuenta de que su vida era un desastre y tuvo la mala suerte de escogerme a mí para que la remediara. Se incorporó, y ella vio que sacaba una jeringa y un pequeño frasco del bolsillo. Le he prometido que no la aburriría con una confesión de medianoche acerca de mis miserables hazañas, pero debo decirle que usted y Bill eran unos casos perfectos para ser estudiados. Un soberbio tema para una tesis. La víctima de una violación y su violador. ¿Qué ocurriría si se cambiaban las tornas? ¿Y si la perseguida se convertía en perseguidora? ¿Qué camino tomaría si se le presentaba la oportunidad, el ético o el justo? ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para desquitarse? ¿Y qué implicaría eso? ¿Cuánto debería pagar el pobre Bill y por sus delitos pasionales? ¿Sería su vida pago suficiente? Debo reconocer, CJ, que ha sido francamente emocionante verla a usted y ver a un despistado Billy, cuyo único problema es que no sabe mantener la polla dentro de la bragueta ni controlar su mal genio. Chambers se movió hacia el estómago de CJ al tiempo que llenaba la jeringa de un líquido transparente. Mientras usted dormía vi el trabajo que hizo en su cuerpo. Estaba usted en lo cierto. Fue una barbaridad, realmente dijo torciendo la boca con disgusto. Y luego tener que soportar verlo a él y a su ego convencidos de que se iban a librar, subestimándola todo el tiempo. Reconozco que estuve tentado de permitir que quedara en libertad y conservar mis pequeños trofeos, todos ellos. Y ver qué haría usted el día en que le abrieran la celda y le dieran cinco pavos para que tomara el autobús de vuelta a casa. Habría estado usted allí, observándolo entre las sombras, con el trabuco de su papaito, dispuesta a llenarlo de plomo? Pero al final decidí que este sería un final más feliz. Ahora irá a reunirse con su hacedor sabiendo que es la responsable de que otras personas vayan a matar a un inocente por usted. Explíquele eso a Dios. Aunque, por otra parte, lo harán? No sé. No sé. Quizá Bill gane la apelación. ¿No sería eso irónico? Usted muerta y él vivo, follándose a otras mujeres con ese horrible cuchillo suyo. CJ dijo algo, pero las palabras le brotaron como un torrente desesperado e incomprensible. Oh, CJ, no tenga miedo. Solo voy a dejarla un rato. Volveré. Quería darle algo en qué pensar hasta nuestra próxima sesión. Y ahora tengo que ir a ganarme el pan. Tengo una paciente a las nueve que me espera con impaciencia, un caso de trastorno obsesivo compulsivo, y Estel se ha quedado atascada en un embotellamiento, así que tengo que volver a la consulta. Le clavó la aguja en el brazo. Esto debería dejarla más contenta. Estoy seguro de que ha oído hablar de él. Aloperidol. Que tenga felices sueños. Nos veremos luego, haremos unas cuantas fotos y nos reiremos un rato. CJ oyó el tintineo de unas llaves y la puerta que se abría con un crujido. La negra estancia se hizo borrosa otra vez. Notó que se le cerraban los párpados y que los puños se le relajaban y le quedaban insensibles. Notó el cuerpo ingrávido. Notó que caía. Que caía sin chocar contra nada, sin parar. La veré más tarde fue lo último que escuchó. Capítulo 92. Dominique recuperó el aliento cuando oyó que respondían al otro lado de la línea y escuchó el familiar sonido de la voz de CJ. Sin embargo, no tardó en comprender que era otra vez el contestador, y se le encogió el estómago. ¿Dónde está? ¿Dónde demonios está? CJ lo había dejado plantado en la cena de la noche pasada y tampoco había aparecido por la oficina aquella mañana. No estaba en su apartamento, y nadie había vuelto a verla desde el día en que el tribunal había dictado sentencia. Se había vuelto a asustar por su relación. ¿Acaso había tenido necesidad de estar sola y se había marchado sin decírselo? No podía quitarse de encima el mal presagio que le consumía los pensamientos. Un siniestro presagio asentado en las tripas le decía que algo iba terriblemente mal. No había dormido en toda la noche preguntándose dónde estaría ella. ¿Un accidente? Sin embargo, no figuraba nada en las entradas de los hospitales ni en los informes de los departamentos. Habían pasado más de 24 horas desde su desaparición. No podía esperar más. Cogió el móvil y llamó al departamento de policía de Miami para poner un aviso de busca del coche y que se informara de cualquier señal. 8. Persona desaparecida en circunstancias sospechosas. Capítulo 93. Abrió los ojos de nuevo, pero esa vez todo estaba sumido en la negrura. ¿Estaría muerta? ¿Era eso? La deó la cabeza a un lado y a otro y notó que lo hacía. No había luz por ninguna parte. Quizá estuviera muerta, pero entonces su mejilla encontró el frío acero de la camilla. Recordó que el cuarto carecía de ventanas y que estaba pintado de negro. No había luz porque Chambers había cerrado el interruptor. ¿Cuántas horas habían pasado? ¿Cuántos días? ¿Seguía en el mismo sitio? ¿Estaría él en la habitación, observándola? Intentó mover los dedos, pero los notó demasiado pesados. Intentó agitar la punta de los pies, pero no tuvo modo de saber si lo había conseguido. Tenía la boca seca y la lengua abotalgada por efecto de las drogas. ¿Qué dosis le habría administrado? Greg Chambers. Cupido. El brillante psiquiatra. El amigo de confianza. Un letal asesino compulsivo. ¿Por qué? ¿Cómo? No tenía sentido. Su terapia, todos aquellos años, verla luchar contra los devastadores efectos de la violación, no había sido más que un juego para él. Un divertido entretenimiento. Entonces había conocido al retorcido Bill Bangling y había jugado con ellos dos como con dos peones en una partida de ajedrez. En una partida a muerte. La habitación estaba fría, igual que un cuarto de hospital. Notó que tiritaba y que sus dientes se entrechocaban. Sabía quién era él, lo que había hecho, y recordó las palabras que él le había dicho. No luche. Al final resulta un verdadero engorro. ¿De quién sería el corazón de la cubitera? Los corazones de las once víctimas de Cupido habían sido recuperados e identificados mediante análisis de ADN. Lo que había visto significaba que había más víctimas. Y después de que ella muriera habría todavía más, sólo que nadie las relacionaría, porque nadie sabría dónde mirar. Las marcas del asesino compulsivo tardarían tiempo en manifestarse, eso suponiendo que alguna vez lo hicieran. Iba a matarla. Y sabía cómo pretendía hacerlo. Tras haber presenciado su fino trabajo once veces, tras haber escuchado los informes del forense, leído las autopsias y visto cientos de fotografías de aquellos marcabros trofeos era capaz de explicarlo con los más crudos términos médicos. Y también sabía que iba a obligarla a mirar. Se acordó del adhesivo hallado en los párpados de Naprado. Iba a sujetarle los párpados con esparadrapo para mantenerse los abiertos y obligarla a contemplarse en el espejo del techo de aquella negra habitación. Su particular habitación de la muerte. Donde nadie oiría sus alaridos. Un gemido le brotó de la garganta. Intentó gritar, pero no pudo. Lágrimas de desesperación le corrieron por las mejillas y el cuello, formando un charco en la camilla. Se acordó del carrito del rincón, con su afilado y reluciente instrumental. Vio mentalmente el rostro del doctor John Eilson y escuchó lo que había declarado en el estrado mientras el puntero recorría el torso del maniquí femenino. Era un escalpelo. Las incisiones fueron profundas. Cortaron tres capas de tejidos antes de llegar al hueso. Piel, tejido adiposo y finalmente músculos. Sabía cómo iba a terminar. Sabía incluso lo que iba a experimentar. Llegaría la muerte a rescatarla, o ya estaba allí, a su lado, observándola en silencio en la oscuridad, oyéndola gemir y viéndola llorar, asistiendo a su lucha, confiando en que el corazón no se le acelerara por el estrés. Sólo podía esperar en la oscuridad. Esperar y ver. Capítulo 94. Lamento molestarlo, Dr. Chambers, pero hay alguien aquí que quiere verlo dijo la voz de Estelle cobrando vida en el intercomunicador. El psiquiatra se quedó mirando el aparato unos segundos. Se trata del agente especial Dominique Falconetti, de la policía de Florida. Muy bien. Hágalo esperar un momento en la salita mientras Termino respondió a su secretaria, y acabó de revisar las notas que había tomado en el dictáfono sobre su última paciente. Estelle levantó la vista de su escritorio y miró a un Dominique Falconetti visiblemente preocupado. Lo había visto anteriormente en la televisión, durante el juicio, y allí siempre le había parecido sereno y seguro de sí. Sin embargo, aquel día se lo veía notablemente inquieto. Seguramente será por las noticias, pensó. Agente, el doctor le atenderá en unos minutos. Haga el favor de ponerse cómodo le dijo, indicándole los asientos de la sala de espera. Gracias respondió Dominique. Estelle lo estudió con curiosidad, mientras él se alejaba de la recepción hacia los sillones. Se dio cuenta de que no se sentaba, sino que estaba examinando la salita y mirando su reloj. La puerta se abrió entonces, y el doctor Chambers apareció en la zona de recepción, pasó al lado de Estelle y fue al encuentro de Dominique. Agente Falconetti, por favor, pase dijo, indicándole el camino a su despacho. Dominique lo siguió por el pasillo de baldosas mexicanas hasta la apacible consulta azul y amarilla. —¿Qué puedo hacer por usted, Tom? —preguntó, cerrando la puerta tras ellos. —Seguramente habrá oído lo de... —empezó a decir Dominique. —¿Lo de la señorita Townsend? —Desde luego. Lleva dos días saliendo en las noticias. —¿Hay alguna novedad? —No. Ninguna. Por eso estoy aquí. Vaciló antes de proseguir. —No sé si usted lo sabía, pero estábamos juntos. Me contó que había estado consultándolo profesionalmente. Es precisamente por ello por lo que me gustaría hacerle algunas preguntas. Tom, por favor, le ayudaré tanto como pueda, por descontado, pero no me pregunte sobre nada de lo que la señorita Townsend pudo haberme confiado como paciente. Es algo que ni puedo ni estoy dispuesto a divulgar. Lo entiendo. Lo que necesito saber es cuándo fue la última vez que la vio. Greg Chambers lo estudió un momento. Ya había previsto la posibilidad de aquel encuentro. Pero si el gran agente especial hubiera sabido o sospechado siquiera la verdadera respuesta a esa pregunta, habría llamado a su puerta hacía dos días. Saltaba a la vista igualmente que tampoco conocía los nombres de sus otros pacientes incluidos en su lista especial. Según parecía, CJ se había reservado esa información para ella. Pues no la he vuelto a ver desde el juicio. La verdad es que hace ya semanas. ¿Y no ha hablado con ella en ese tiempo? No. No desde entonces. Ya no tenemos contacto profesional. Me gustaría poder serle de más ayuda dijo, encogiéndose de hombros. Lo comprendo. ¿No hay nada que se le ocurra? ¿Dónde puede encontrarse? ¿Alguien con quien pudiera estar? ¿Quizá algo a lo que temiera? Estaba claro que no tenía ni idea. Ni siquiera sabían diferenciar una persona desaparecida de alguien que hubiera querido desaparecer. Qué triste era ver al gran detective sopesando la idea de que su amante hubiera podido abandonarlo, haber hecho las maletas para largarse con otro, dejándole con la impresión de que nunca había llegado a conocerla de verdad. No, Tom. Una vez más me temo que no puedo serle de ayuda. Lo único que puedo decirle es que... Se interrumpió mientras sopesaba sus palabras. CJ tiene sus propias ideas. Si me pregunta sobre posibilidades, yo diría que, si ha tenido la necesidad de distanciarse de los acontecimientos, no es imposible que haya desaparecido en busca de un poco de aire fresco. Chambers miró fijamente al detective, proporcionándole con sus expresivos ojos la respuesta que éste estaba esperando pero que no deseaba oír. Dominica sintió lentamente. A continuación, entregó al médico su tarjeta y le dijo. De acuerdo. Gracias. Por favor, llámeme si se pone en contacto con usted. Ahí tiene mi número directo. También le he anotado el de mi casa, por si no me localizarra. Lo haré, Tom. Siento no poder serle de más ayuda. Dominic dio media vuelta y salió por el pasillo, cabizbajo y con los hombros levemente caídos. Un clásico, sutil y revelador lenguaje corporal. El doctor Chambers lo vio alejarse. Lo vio asentir para sus adentros al pasar por la recepción de Estelle, asumiendo todo lo que el buen doctor le había dicho y lo que no. Con todas sus implicaciones. Luego, lo contempló mientras el agente especial Falconetti abría la pesada puerta de roble de la consulta, se dirigía a su coche y simplemente se alejaba. Capítulo 95. La puerta se abrió, y la estancia estalló de luz. Las llaves tintinearon tras ella. Chambers se dirigió al aseo del rincón y empezó a lavarse las manos, dándole la espalda. Al lado tenía el garrito con el instrumental. Escalpelos de distintos tamaños, tijeras, cizallas, agujas, un dispositivo intravenoso, navajas y una bolsa de gota a gota. Estuvo casi cinco minutos lavándose y frotándose en la pila, igual que un cirujano. Luego, se secó cuidadosamente con unas toallas de papel. Abrió un cajón bajo el fregadero, sacó una caja y extrajo delicadamente un par de guantes de goma esterilizados. Lamento llegar tan tarde. Me ha entretenido una consulta. Y pensar que usted cree que tiene problemas. Debería escuchar lo que anda suelto por ahí. Quinceañeras esquizofrénicas que amenazan a sus propias madres con cuchillos. Se lo imagina a sus propias madres. Se acercó al trípode y miró por el visor mientras ajustaba el foco de la lente en el rostro de C.J., que miraba el techo con los ojos muy abiertos. Le sacó una fotografía. Desde luego es usted fotogénica. Tiene unas facciones exquisitas. Sacó otra y volvió a encuadrar para abarcar toda la camilla. Caminó hasta el carrito y se detuvo un momento, pensando. Luego metió de nuevo la mano en el cajón bajo el fregadero y sacó una bata y un pantalón verde de cirujano. En una esquina del cuarto había una silla. Fue hasta ella, se quitó la corbata, la camisa y el pantalón de vestir y los dejó pulcramente doblados sobre el respaldo. Tarareó mientras se vestía con las prendas médicas. Su amigo ha venido esta mañana a la consulta dijo mientras se colocaba las fundas verdes encima de los zapatos. Dominique. Quería saber si podía ayudarlo, si podía decirle a dónde había ido usted y quizá con quién. Se puso muy triste cuando le dije mi opinión. Sí, realmente muy triste. Empujó el carrito hasta dejarlo a su derecha, al lado de la camilla de acero. Cogió un gorro quirúrgico y se lo colocó en la cabeza, ¿sabía que al principio hice mis prácticas en cirugía? Chambers miró el brazo derecho de CJ y frunció el entrecejo. No estaba atado. Se había olvidado de volver a sujetárselo después de la inyección. Se lo levantó y lo soltó, viéndolo desplomarse con un golpe sordo. Ella farfulló algo que Chambers no pudo entender. Más balbuceos sin sentido. Las lágrimas le corrían por la cara y se le deslizaban por entre el cabello. Era triste. Qué espécimen tan estupendo y qué magnífica investigación en curso. Había creído que cuando acabara lo invadiría un sentimiento de alegría, una sensación de confirmación al ver sus hipótesis convertidas en realidad. Sin embargo, cuando finalmente Bill había sido condenado a muerte, cuando el juego había llegado a su fin y comenzado el último acto, la tristeza lo había embargado. Había planeado aquel experimento desde el comienzo, desde el día en que Bill había aparecido en su consulta, tres años atrás, cargado de problemas, cargado de mala suerte y sin nadie con quien hablar. Pero él sí, él había escuchado mientras Bill despotricaba y se deleitaba. Había escuchado mientras el otro explicaba al buen doctor todas las cosas malas que había hecho a las hermosas mujeres con las que se había cruzado a lo largo de los años. Y él había aprendido. Había aprendido que, a pesar de que las coincidencias escaseaban, de vez en cuando seguían produciéndose. Y ese fue el momento en que el doctor Gregory Chambers, doctor en medicina, psiquiatra, supo que había hallado los dos ejemplares más sorprendentes con los que llevar a cabo el experimento más asombroso en la historia de la psiquiatría moderna. Y a pesar de que se había interesado por la muerte mucho antes de que sus sesiones con la depresiva CJ o el narcisista sociópata Bill hubieran empezado, sus esfuerzos habían resultado inmaduros. A las otras ni siquiera las habían echado en falta. Sus muertes habían sido inconsecuentes e insignificantes. Pero aquello, aquel experimento, había supuesto una verdadera orquestación. Rememoró la emoción que había sentido en el momento en que lo había decidido, y la mirada de la pobre y dulce Nicolete cuando la había abierto en canal. Ni siquiera se había dado cuenta de la importancia de su papel. Ella había sido la primera. La primera de muchas en aquel ciego estudio. Y en ese momento, cuando todo estaba a punto de terminar, se sentía triste. Triste porque sabía que nunca podría compartir su gran labor ni sus formidables logros con el mundo. Sus colegas nunca lo sabrían. Sus observaciones y resultados no podrían ser compartidos y analizados por sus contemporáneos. Para ellos, él seguiría siendo el doctor Don Nadie. Vamos, vamos. Nada de lágrimas dijo en tono compasivo. Me gustaría decirle que esto no le va a doler nada, pero me temo que no sería verdad. Como sabe, primero tengo que ponerle el gotero. Chambers extendió la mano y cogió la ringa y la tira de goma para pincharle la veña. De repente, se dio la vuelta y agarró violentamente la muñeca derecha de CJ, estrujándola y aplastándola contra la superficie de la camilla. Acercó la cara hasta que estuvo a escasos centímetros de la de ella y rebuscó en los vacíos ojos que miraban, indefensos, al techo. Pero antes de que empecemos le sonrió desde lo alto, ¿por qué no es buena chica y me devuelve el escalpelo? Capítulo 96. ¿Qué lista? Sí, muy lista. Desde luego, había reparado en el escalpelo que faltaba nada más entrar en la habitación. ¿Acaso lo había tomado por imbécil creyendo que no se daría cuenta? El clásico error. Un error que otras mucho más listas que ella habían cometido. Con las prisas lo había subestimado, lo había tomado por tonto. Las victorias en ajedrez se conseguían atrayendo al enemigo mediante una serie de complejos y en apariencia inofensivos movimientos, hasta una trampa de la que no podía escapar. La emoción culminaba cuando se susurraban las palabras ja que mate al sorprendido incauto de delante que, hasta ese momento, no había hecho más que planear su siguiente movimiento para intentar matar a la reina. Su juego no era muy distinto, y el placer de la victoria aumentaba si se contaba con un adversario digno de ese nombre. Se había movido por la habitación, disponiendo el tablero, diseñando la trampa, ebrio de expectación por ver la expresión de asombro recorriéndole el bello rostro. Había visto suelta la sujeción de la muñeca, su puño temblando de nervios antes de su último y desesperado intento por salvar la vida quitándosela a él. Había observado sus ojos, desorbitados de miedo, y le había permitido mentalmente que pusiera su peón en posición. Luego, su mano, rauda como el rayo sobre la de ella, sus palabras deja que mate final y el ataque de ella, frustrado. CJ tenía la mano fuertemente cerrada en un puño, y él vio la roja sangre que le fluía entre los dedos y por la muñeca hasta gotear en la superficie de acero de la camilla. Usando ambas manos, le deshizo la presa. Ella gimió en señal de protesta. Allí vio el escalpelo del número 5 y el profundo corte que éste había abierto en la carne cuando él le había aplastado la muñeca. Se lo sacó de entre los dedos como habría hecho un padre que hubiera tenido que quitarle el juguete a un hijo pequeño y travieso. CJ movió lentamente la cabeza a un lado y a otro en clara señal de derrota, mientras las lágrimas le brotaban de los ojos. Su último y mejor esfuerzo había fracasado. A Chambers le hizo gracia que hubiera tenido tanta fuerza. Una digna adversaria, mejor que las otras. Pero, por desgracia, no lo bastante buena. Escuchó primero el grito en su oído, sus palabras, claras y en absoluto confusas, y fue entonces cuando comprendió que el aldol había dejado de hacer efecto. Mucho, mucho antes de lo que había pensado. Dolor, un dolor odioso y ardiente le atravesó el cuello, y notó el calor de su propia sangre mientras le goteaba sobre la bata, convirtiendo lentamente el tejido verde en otro rojo oscuro. La sorpresa sustituyó a la diversión mientras oía las palabras que ella le gritaba con el lacrimógeno rostro sombrío e iracundo. Se llevó inútilmente las manos al cuello, intentando tapar el agujero del que le emanaba un violento chorro entre los dedos. Notó que se ahogaba en su propia sangre y oyó sus propias y entrecortadas palabras cuando intentó hablar con CJ. Contempló cómo la vida se le escapaba, salpicándole los zapatos, fluyendo lentamente por todo el suelo. Forcejeó para agarrarla, para retorcerle y aplastarle el cuello, pero dio un traspié y no pudo alcanzarla cuando cayó hacia atrás, dando con la espalda contra la pared. CJ se sentó en la camilla, y Chambers vio entonces la navaja que sostenía en la mano izquierda, de la que caían gotas de sangre en la camilla. Su sangre. Y en ese momento tuvo miedo porque supo que había cometido el error más clásico de todos. La había subestimado. Capítulo 97. CJ sabía que sólo disponía de una oportunidad. Sólo de una oportunidad para que Chambers se le acercara lo suficiente y ella pudiera clavarle la hoja en un ojo, en la oreja o en el cuello. Él cruzó el cuarto con sus ropas verdes, sin dejar de tararear, y, de repente, apareció a su lado, frunciendo el entrecejo, sobre ella. CJ supo que algo iba mal e incrementó la presión del pulgar, acerrando la cuchilla. ¿Y si no había empujado la camilla hasta dejarla en el mismo sitio? ¿Y si había movido de sitio el carrito del instrumental? En la completa oscuridad de la habitación, le había sido imposible discernir la posición exacta que habían tenido los objetos y el lugar que habían ocupado anteriormente. Estaba cerca, pero no lo bastante cerca. Sin embargo, era evidente que sabía que algo fallaba. La cincha. Chambers había visto que no estaba atada. Incluso en el frío de la estancia, CJ notó que el rostro se le perlaba de sudor. Él le cogió el brazo y lo soltó de golpe en la camilla, y ella lo dejó caer esforzándose en que pareciera natural, pero al mismo tiempo procurando no soltar la cuchilla. No la sueltes. Pase lo que pase, no la sueltes. Pareció quedar satisfecho y se apartó de ella, volviéndose hacia el carrito. CJ dejó escapar mentalmente un suspiro de alivio. Acércate. Acércate un poco más con ese gota a gota. Solo unos centímetros más. De repente, la mano de Chambers le acerró la suya, aplastándola y separándole los dedos. No, no la sueltes. Cerró el puño con fuerza y notó que la cuchilla se le clavaba, abriéndose paso por entre capas de piel, tendones y músculos. Aún así, no la soltó. No hasta que Chambers le separó el último dedo y se la quitó. Sonreía encima de ella con la fanfarrona sonrisa de quien ha adivinado las intenciones del adversario, de quien ha frustrado sus planes. Las lágrimas le corrieron por las mejillas. Oh, no, Dios mío. No puede acabar así. Vamos, hijo de puta, acércate un poco más. Todavía me queda un as en la manga. Un último intento antes de que me envíes al otro barrio para siempre. Con un poco de suerte, esta vez lo conseguiré a la primera, porque después de eso me habré quedado sin ninguna posibilidad. Su rostro se hallaba a escasos centímetros. Tenía la cinta de goma y la jeringa en la mano. Vete al infierno. Gritó ella. Le gritó las palabras al oído. El escalpelo del número 3 estaba escondido bajo su mano izquierda, y la cincha echada simplemente sobre la muñeca. Recurriendo a toda la fuerza de la que era capaz, blandió la hoja y se la clavó violentamente en el cuello. La sangre brotó como de un surtidor. Los ojos de Chambers, que habían estado fijos en los de ella con aire triunfante por haberla descubierto, se desorbitaron por la sorpresa. Dio un traspié hacia atrás, apartándose de ella. Chocó contra el carrito y lo mandó a estrellarse contra la pared. Los instrumentos quirúrgicos cayeron sobre las frías baldosas negras con un tintineo y se esparcieron por el suelo. Chambers, con la mirada enloquecida, apartó una de las manos de la herida del cuello e intentó agarrarla, pero entonces se desplomó contra la pared. Había sangre por todas partes. Debía de haberle seccionado la carótida, porque se estaba desangrando sobre su verde uniforme de cirujano. Sus ojos la seguían mirando, locos de furia, pero sus palabras sonaban ahogadas, como si no pudiera respirar. Rodó sobre sí misma en la camilla y cayó brutalmente al suelo. Un dolor lacerante le recorrió el costado, y notó que un hueso se le quebraba. Las piernas no le respondían todavía. El poderoso aloperidol se las había dejado inútiles, como dos neumáticos deshinchados. Apoyándose en las manos se arrastró hasta la puerta pintada de negro por la que Chambers había entrado, tendiendo la mano y palpando el picaporte por encima de su cabeza, sin apartar los ojos de él. El dolor del costado era intenso y le resultaba difícil recobrar el aliento. La sangre del cuello de Chambers empezó a correr por el suelo hacia ella dando un siniestro brillo a las baldosas negras. Intentó gritar pidiendo ayuda, pero sólo consiguió proferir un sonido gutural. Entonces, Chambers dejó escapar un gorgoteo, y ella vio que movía la mano para coger algo. Tenía que escapar. Tenía que conseguir ayuda. Giló el pomo, pero la puerta no se abrió. Entonces se acordó del tintineo de las llaves. Chambers había cerrado con llave. Capítulo 98. Las llaves. Las malditas llaves. Estaban en el bolsillo de su chaqueta, sobre la silla. Al lado de donde se había derrumbado contra la pared, mientras sus dedos seguían moviéndose y arañando el suelo. Tenía los ojos abiertos, pero no parpadeaba, y de no ser por el movimiento de sus dedos se habría dicho que estaba muerto. Probablemente se hallaba en estado de choque clínico, y sus órganos estaban empezando a dejar de funcionar. Se arrastró por entre la sangre que cubría las baldosas hasta la silla. La americana descansaba, doblada, encima. El dolor del pecho le resultaba insoportable y a cada movimiento le costaba más y más respirar. Tiró de la chaqueta hasta que cayó al suelo y rebuscó frenéticamente en los bolsillos sin quitarle el ojo de encima a Chambers. Su sangre, caliente todavía en el suelo, estaba por todas partes. Bolsillo del pecho. Nada. Bolsillos interiores. Nada. Bolsillo izquierdo, bingo. El ruido de unas llaves. La sacó y empezó a arrastrarse hasta la puerta. Las piernas le hormigueaban, pero seguía sin tener fuerza en ellas. La mano la atrapó por el tobillo velozmente, tirando de ella. Gritó e intentó desasirse de la presa con sus inútiles piernas. Se volvió y vio que en su otra mano Chambers sostenía la jeringa. —¡No! ¡No! —gritó, Dios mío, ¡no! Sus manos se movieron frenéticamente sobre la resbaladiza superficie, intentando alejarse, pero no encontraron a lo que hacer rarse y acabó resbalando hasta donde él estaba sentado. Vio la jeringa, el cilindro lleno de líquido transparente, la aguja que escupía diminutas gotas de veneno. Tenía el dedo en el émbolo, dispuesto a clavársela en el muslo a medida que le tiraba de la pierna. Semejante dosis de microbaron inyectada directamente en su torrente sanguíneo sin la disolución previa de un gota a gota la mataría. Manoteó desesperadamente en busca de un asidero, cualquier cosa que pudiera ayudarla a mantenerse lejos de él, pero no encontró nada, y la aguja se fue acercando hasta quedar a pocos centímetros de su piel. Aunque estaba segura de que Chambers sabía que su muerte estaba próxima, vio un destello de triunfo en su rostro cuando él pensó que iban a morir juntos. Sus manos dieron con algo frío, con algo metálico en el suelo. Tijeras. Las agarró y con todas sus fuerzas se lanzó sobre Chambers, contra Chambers. Su mano golpeó primero, y las tijeras le encontraron el pecho. La presa de Chambers cedió de repente, y su mano le soltó el tobillo y se deslizó, flácida, al suelo. La jeringa cayó sobre las baldosas y rodó en medio de la sangre hasta la pared. Sin embargo, la mirada de triunfo no desapareció de sus ojos, que permanecieron abiertos. C.J. se arrastró hasta la puerta y tanteó en busca del pomo. Agarrándose a él, se incorporó y encontró la cerradura. Su mano derecha, empapada con la sangre de su herida abierta, resbaló del picaporte y C.J. cayó con todo su peso sobre la barbilla. Un intenso dolor le oprimió la cabeza igual que un cepo, y el cuarto empezó a desvanecerse. «¡No! ¡No! ¡Levántate! ¡No te desmayes aquí! ¡Ahora no!» Sacudió la cabeza para despejar la bruma y volvió a levantarse apoyándose en el pomo. Sus dedos encontraron la cerradura que había encima. Las llaves entrechocaron mientras sus temblorosas manos buscaban la llave correcta. El dolor en la palma de su mano derecha era intenso y no le permitía usar los dedos. La tercera llave halló la cerradura y se deslizó dentro. Oyó un clic. Giró el pomo y consiguió abrir ligeramente la puerta antes de resbalar hasta el suelo. Sus dedos hallaron la abertura y tiraron del batiente hasta que por fin cayeron en el suelo enmoquetado de un oscuro pasillo. En alguna parte sonaba el tic-tac de un carillón. «¿Dónde estaba? ¿Dónde demonios estaba? ¿Qué otras sorpresas le tenía reservadas?» Lanzó una mirada a su espalda. Chambers seguía sentado e inmóvil, contra la pared, con los ojos muy abiertos, vacíos y sin vida. Se arrastró por el pasillo en busca de un teléfono. El corredor estaba oscuro, casi tan oscuro como la habitación de la que acababa de salir. No había luz ni ventanas. «Encuentra un teléfono. La policía puede rastrear la llamada. Así sabrán dónde estoy. Seguramente me encuentro en su casa, sea cual sea el sitio donde diantres esté. Le resultaba casi imposible respirar. El aire se le hacía pesado, y el dolor la aturdía. Aquí no. No te desmayes aquí, Chloe». Unos tres metros más adelante encontró una escalera de madera y, sujetándose a la barandilla, se dejó deslizar por ella hasta que aterrizó en la oscuridad, sobre un suelo de frías baldosas. Había más luz abajo que arriba, y también ventanas. Vio que fuera era oscuro, de noche. Las luces de la calle mandaban una suave claridad a través de los postigos. Al final de un corredor azul y amarillo, encima de un antiguo escritorio de madera lleno de fotos de Estelle y su familia, estaba el teléfono. Sabía exactamente dónde se hallaba, dónde había estado todo el tiempo. Y allí, en la agradable casa de estilo español de Almería Street, en la comodidad del consultorio de su psiquiatra, se tumbó en el fresco suelo de terrazo mexicano y se echó a llorar mientras esperaba a que llegara la policía. Capítulo 99. Letrada, eres una señora con una maldita buena suerte. Este lugar parece sacado de una película de terror barata. «Hay sangre» por todas partes bromeó Manny cuando entró en la habitación, con la ropa desarreglada y la cara como una negra alfombra. En una mano llevaba una maceta con una planta tropical, y en la otra una bandeja de pastelitos. Las flores son de parte de los chicos. Hasta ese mierdoso de Bowman ha cooperado. Los pastelitos son de mi parte. El matasán nos ha dicho que nada de café con leche por el momento, así que tendrás que conformarte con leche a secas. Con suerte. CJ hizo una mueca desde la cama ve tú a comprarte el billete de lotería. Yo no me siento con fuerzas. Le dolía al respirar, y hablar aún era peor. Gracias, son preciosas. Bueno, tienes un aspecto horrible, pero al menos estás viva. Es más de lo que podemos decir de nuestro simpático doctor. Acabo de llegar de su consulta. Bonito agujero el que le dejaste en el pecho, letrada. Y más bonito todavía el del cuello. Recuérdame que no debo hacerte enfadar. ¿Qué dicen los doctores? ¿Vas a volver con nosotros, o voy a tener que buscar a otra ayudante del fiscal que me permita hacer mis declaraciones por teléfono? Tres costillas fisuradas, un tendón seccionado en la mano derecha, hematomas diversos y un pulmón colapsado. Pero se recuperará contestó Dominic, que estaba sentado en una butaca al lado de la cama, donde había pasado toda la noche desde que lo habían avisado. Dejaré las flores aquí, al lado de esa tonelada de rosas que alguien te ha enviado. Me pregunto quién habrá sido. Río y lanzó a Dominic una mirada de complicidad. Tú también tienes un aspecto de pena, Dom, aunque careces de excusas. Se volvió hacia CJ, y su expresión se suavizó. Aún así, ella se dio cuenta de la inquietud que se ocultaba tras su rudo semblante. Me alegro de que estés bien. Te hemos echado de menos, letrada. Nos tuviste muy preocupados. ¿Qué habéis encontrado? Preguntó CJ, tragando saliva e intentando acabar la frase. No hables. Duele sólo con oír que repuso Mani haciendo que su habitual osquedad resultara bienvenida. Para serte sincero, no hay mucho que contar. La cámara de la muerte de nuestro simpático doctor tenía todas las características de una sala de operaciones de urgencia en cuanto a instrumental y fluidos corporales, pero poco más. No hemos podido encontrar el corazón que creíste ver. La cubitera de cristal estaba limpia. No hay rastro de ningún cadáver ni en la consulta ni en la casa, que en este momento estamos registrando a fondo. Todo está impecable. Ni huellas ni sangre, salvo la de ese monstruo de doctor, que está por todas partes. Se había desangrado por completo cuando lo encontramos. Si había algún resto de sangre de otra persona en esa habitación, podemos estar seguro de que ahora no lo vamos a encontrar. La policía de Fort Lauderdale está en ese club de las olas, de donde desapareció esa estudiante, pero en estas fechas del año son todo turistas y nadie ha reconocido a Chambers. No creo que vayamos a encontrar nada, CJ dijo Dominique en voz baja. ¿Qué? ¿Crees que he imaginado todo lo que vi? Todo encajaba. Todo encajaba a la perfección. Chambers tenía sus contactos en la policía, sus acreditaciones como colaborador, la información. Solo hace falta saber dónde mirar. Naturalmente, toda acción tenía su reacción, y si una teoría se llevaba demasiado lejos, si se ventilaba en exceso, la reacción podía resultar igualmente mortífera. Dominique estaba siendo prudente. Algunas cosas era mejor dejarlas correr. No es eso. Lo que creo es que quería que pensaras que eso fue lo que viste. Creo que estaba obsesionado contigo. Es posible que intentara convertirse en un imitador de Cupido. Esa es la teoría que respaldamos. Manny asintió. El verdadero loco es el que tenemos entre rejas. Este otro no era más que un seguidor. Bueno dijo, encaminándose hacia la puerta, tengo que marcharme para conseguir que Bowman no se duerma en casa de Chambers. Estaba en plena fiesta de solteros cuando recibimos la llamada, y lo saqué de allí antes de que le llegara el turno de ponerse a bailar, y ahora no deja de quejarse de que está agotado. Os llamaré más tarde para contaros lo que hayamos encontrado. Se volvió antes de salir y añadió. Me alegro de que estés de nuevo con nosotros, letrada. De verdad. La puerta se cerró, y Dominic y CJ se quedaron solos. Él le cogió la mano. Te pondrás bien. Te pondrás bien del todo dijo Dominic. Ella oyó el alivio en su voz y también el miedo. Él. La voz de CJ se interrumpió en un ahogado sollozo. No se sentía con fuerzas para mirarlo, así que se quedó con los ojos clavados en el techo. No hay nada que lo indique. Dominic sabía en qué estaba pensando ella. Las herramientas de la violación habían reaparecido limpias. CJ asintió, notando que las lágrimas le resbalaban por las mejillas. Acerró la mano de Dominic con fuerza. Él había estado en la consulta. Y ella había estado allí mismo, justo encima de él, en la guarida del monstruo. Sin embargo, Dominic no la había encontrado, se había marchado, y lo inconcebible había estado a punto de suceder. Otra vez. Esta vez todo saldrá bien, CJ. Te lo prometo. Le levantó la mano y se la besó con fuerza mientras con la otra le acariciaba la mejilla. La voz y las palabras le temblaban de convencimiento y yo nunca rompo una promesa. Epílogo. Noviembre de 2001. Las puertas de la sala 6, 8 del juzgado se abrieron al abarrotado pasillo, donde los fatigados y confusos familiares tanto de víctimas como de acusados esperaban que sus casos fueran atendidos. El juez Katz, de un humor especialmente irritable por tener que trabajar en víspera de vacaciones, dirigía el ritmo de las comparecencias de la mañana, dispensando justicia y concediendo y denegando fianzas a una velocidad de vértigo. CJ salió de la sala, dejando que las puertas se cerraran ante una nueva diatriba del juez. Nada de fianza. Ni ahora ni nunca gritaba Katz. Si lo ama tanto, vaya a visitarlo o a la cárcel. Entretanto, hágase mirar la vista, no sea que vuelva a golpearse contra un bate de béisbol. Esas fueron las últimas palabras que CJ oyó antes de que las puertas se cerraran del todo. Otro día en el paraíso. Paul Meyers, el jefe de departamento de la unidad jurídica de la oficina del fiscal del estado, la estaba esperando en el pasillo, apoyado contra la pared, con unos documentos en la mano. Su expresión era seria y reservada. Hola, CJ dijo apartándose de la pared y abriéndose camino hacia ella entre el gentío. Sabía que tenías una vista preliminar esta mañana y tenía que hablar contigo antes de que esto se sepa y los teléfonos empiecen a sonar. CJ notó que se le hacía un nudo en el estómago. Adiós a la escapada de un fin de semana de puente. Una visita en los tribunales del jefe en persona de la unidad jurídica no era normalmente una buena noticia. Claro, Paul. ¿Qué ocurre? Se trata de la apelación de Bundling. Acaba de saberse esta mañana. Nos ha llegado por fax directamente de la oficina del fiscal general, que a su vez lo ha recibido del secretario de la sala tercera. Quería ser el primero en decírtelo. Estoy seguro de que la prensa no tardará en llamar. Oh, Dios mío. Aquí llega. Ya puedes empezar a pensar en una nueva dirección donde vivir, porque lo han dejado libre. La pesadilla que hacía casi un año que había conseguido dejar atrás estaba a punto de volver a empezar. El nudo en el estómago se le apretó un poco más y la boca se le secó. Asintió lentamente. ¿Y? Fue todo lo que pudo decir. ¿Y? Pues que hemos ganado, y en todos los aspectos. Respondió Meyers a la par que sonreía. El tribunal ha declarado unánimemente la culpabilidad de Bundling. He traído el veredicto. Urgó entre unos papeles que llevaba y le mostró unas hojas. Tengo que hacerte fotocopias, pero básicamente lo que dicen es que no había conflicto por el hecho de que representaras al Ministerio Fiscal. Dicen que el argumento de que hubiera sido él quien... Bueno, tu agresor, fue oportunista, difamatorio y carente de toda prueba que lo respaldara. Afirman que, de haber tenido en cuenta su alegación, y cito. Se abrirían las puertas a que otros acusados pudieran difamar a los fiscales y jueces encargados de sus casos, con la esperanza de interferir en el curso de la justicia. Que simplemente permitir que una simple alegación fundamente un argumento recusatorio, formulada convenientemente en este caso tras haber expirado los plazos del régimen de prescripciones, permitiría a cualquier acusado escoger no sólo entre los miembros del foro, sino entre los de la Fiscalía sin que le sea requerida una sustanciación de sus alegaciones. Meyers señaló la parte del texto subrayada tampoco comparten la teoría de una conspiración ni la de una falta de profesionalidad de la defensa. Aseguran que Lourdes Rubio lo hizo más que bien y que la decisión de declarar o no declarar quedó debidamente registrada en las actas del juicio como exclusivamente de él. Y por último, y lo más importante, tampoco ponen en cuestión las pruebas presentadas en el último momento. También te lo he subrayado. Dicen que el juez Shaskel oyó las alegaciones del recurso de Bandling solicitando un nuevo juicio y que tampoco les parecen lo bastante fundamentadas. Tampoco consideran que, en sí misma, la agresión de la que fuiste objeto por parte de Bandling fuera admisible como nueva prueba. Y también destacan que el jurado, en su juicio del pasado verano, tampoco admitió dicho argumento y que lo condenó por los diez asesinatos. Punto. Fin de la historia. Ya puedes volver a respirar tranquila, CJ. ¿Y qué viene a continuación? El corazón le latía a toda prisa. Está el Tribunal Supremo de Florida, pero yo no me preocuparía, porque el Tribunal de Apelaciones ha sido muy rotundo. A partir de ahí, Bandling tiene todo un camino por recorrer hasta llegar al Supremo. CJ asintió pensativamente mientras iba asimilando lo que Meyers decía y lo que sus palabras implicaban. Le sorprendía no sentirse culpable, la falta de cualquier remoredimiento. Sentir solo tranquilidad. Tal como funciona la justicia en Florida añadió Meyers, pueden pasar ocho o diez años antes de que lo ejecuten. Quizá más. Es posible que alguno de nosotros no esté aquí para verlo. Yo sí estaré afirmó ella tajantemente. Pues te deseo la mejor suerte. Yo estaré en mi yate, en los callos, disfrutando de mi jugoso retiro. Solo me quedan seis años. Solo yo y los peces. Ni siquiera voy a invitar a mi mujer. Bueno, tengo que marcharme, CJ. Te dejaré una copia de esto en tu despacho más tarde. ¿Te marchas de día de acción de gracias? La verdad es que sí. Mi vuelo sale esta tarde. Me voy a visitar a mis padres a California. Esa era una relación que confiaba en reparar, que deseaba recuperar. Bueno, estas noticias harán que disfrutes aún más de tus vacaciones. Que tengas buen viaje. Meyers se alejó por el abarrotado pasillo, hacia los ascensores, con alegres pensamientos de pavo relleno y de un feliz retiro bailándole en la cabeza. Sí, Paul. Sí que estaré allí. Cuando sea que llegue el momento. Allí estaré para ver cómo ocurre. Para asegurarme de que se hace justicia. Lo observó meterse en el ascensor y lo saludó con la mano mientras las puertas se cerraban. Luego miró la hora en el reloj. Era casi mediodía, y le quedaban asuntos por despachar antes de volver a casa y hacer las maletas. Cogió el ascensor hasta la planta baja y pasó ante el pique el barril. Debido a la fiesta no estaba tan lleno como de costumbre, ya que la mayoría de abogados defensores, fiscales y jueces habían empezado su fin de semana tras la sesión matinal. CJ abrió las puertas de cristal y bajó por los peldaños de cemento. La salida trasera de los juzgados, daba a la calle 13 y a la cárcel del condado. Por razones de seguridad, estaba cerrada al tráfico, salvo para los vehículos de la policía. Reconoció el coche de inmediato. Dominique estaba sentado al volante de su Grand Prix, justo delante de la escalinata, esperándola. Cuando ella se acercó, bajó la ventanilla del pasajero. Oye, Bombón, ¿quieres que te lleve? Mi madre siempre me decía que no hablara con desconocidos ni me subiera a sus coches contestó ella sonriendo, ¿qué haces aquí? Pensaba que me ibas a pasar a buscar por casa. Sí, pero he preferido venir a rescatarte temprano de este lugar. Quizá podríamos empezar con unos de esos Glodimer y enlatados de las líneas aéreas. Ella abrió la portezuela y subió al lado de Dominique. Él le rodeó la nuca suavemente con la mano y la atrajo hacia sí. Sus labios se unieron. Caramba. Dijo ella cuando el beso hubo finalizado, menuda bienvenida. Me alegro de que hayas venido. En este momento me apetecería cualquier cosa fría y tropical. Una copa de estamos de vacaciones, ¿has hecho ya el equipaje? Sí. Está todo ahí atrás. ¿Y tú? Claro que no. Pero es posible que puedas ayudarme. No tardaremos. Pues pongámonos en marcha. Vamos a dejar estos horribles expedientes y luego te llevo a casa. A partir de ese momento, muñeca, solos tú y yo. Y mis padres. No olvides que te los voy a presentar. Estoy impaciente contestó diciendo la verdad. Ella sonrió, volvió a besarlo suavemente y se apeó del coche para desprenderse de aquellos desagradables expedientes y empezar de una vez sus vacaciones. Su vuelo a San Francisco salía a las cinco y media de la tarde, y no quería perderlo. Fin.